Buenas tardes, noches a todos. Muchas gracias a todas las personas que nos siguen en directo en esta sala. Espero que confortable en el día de hoy. Y también bienvenidos a las personas que nos siguen por streaming a través de internet. Ya saben que además que estas sesiones, además de transmitirse en directo, quedan grabadas y se publican muy rápidamente en la web de este programa, del programa Laboratorios de la Nueva Educación, dentro de las actividades de este programa Laboratorio de la Nueva Educación que conocemos o hemos difundido con el título de eso, la nueva educación, ese ciclo, la nueva educación, que ya tuvo una sesión hace dos semanas con la presencia del analista canadiense Michael Fullan y, bueno, del transformador de la educación Michael Fullan y que hoy sigue, hoy continúa con el análisis de un panorama de las tendencias en la innovación educativa en general en el mundo con algunas precisiones respecto de nuestro país que algunos de los panelistas nos podrán hacer. Para eso hemos invitado como ponente principal al retirado analista senior de la OCDE de Bidistance, el autor de, o bueno, el director, el inspirador de dos de los proyectos de mayor alcance, que desde el punto de vista del análisis ha llevado a cabo la OCDE en las últimas décadas. Uno de ellos, además, con unas siglas que nos emocionan particularmente porque ese Innovative Learning Environment es también, igual que esta casa, la ILE, ese proyecto ILE, es un proyecto en el que, por cierto, nos sentimos completamente identificados y para él ha sido también una sorpresa saber que se encontraba en un lugar con ese mismo nombre. Pues nada más, Mariano Fernández Enguita, que es el creador de este ciclo, quien lo ha diseñado y quien lo coordina, actuará como moderador de esta mesa y también presentará a los diferentes ponentes. Quiero agradecerles a todas las personas que han participado, participan ahora y seguirán participando como ponentes en este ciclo y a todos ustedes nuevamente. Decirles también que una próxima sesión está ya preparada y se la anunciaremos muy rápidamente para la segunda semana o la tercera semana, perdón, la tercera semana de febrero, en torno al tema espacios para la educación y contaremos también con notables presencias allí, se lo confirmaremos en los próximos días. Y nada más, desearles que disfruten de esta sesión, que aprendamos todos mucho y darle la palabra a Mariano para que presente al ponente. Bueno, muchas gracias Carlos, gracias a la ILE o a la Fundación Francisco Giner, gracias a todos por estar aquí, gracias a los que nos ven o nos van a ver a través de la red. Ya ha hecho la presentación, incluso me ha quitado hasta el chiste, aunque creo que lo hice la semana pasada ya, la ILE, los ILE y todo demás, pero es verdad, tiene una cierta gracia estar aquí con una de las personas que más ha trabajado sobre eso. Vale la pena llamar, creo que vale la pena llamar la atención, además, sobre que en estos días que estamos con Pisa y que además va de un tejado a otro a la pelota, como siempre estamos con los resultados, si son buenos, son malos, son medianos, son mediocres, etcétera, si es lo que importa, si es lo que no importa, pero no está mal recordar que hay vida más allá de Pisa, y no solo eso, sino que hay y ha habido mucha vida en la OCDE más allá de Pisa. Y en particular quiero referirme a ese organismo en el que ha trabajado, o suborganismo dentro de la OCDE, en el que ha trabajado mucho tiempo nuestra conferencia ante el primero de hoy, que es David Instance, que es el CERI, el Centro para la Investigación y la Innovación Educativa. Yo tuve un contacto con él hace muchísimo tiempo, allá por el final de los 80 o los 90, en un programa que había Educación y Empleo y en el que participaba el Ministerio de aquí, y el CIDE de entonces, y recuerdo que una cosa me llamó mucho la atención entonces, que era que ellos no hablaban de conocimientos, de educación y tal, sino que en ese ámbito hablaban sobre todo de competencias y de competencias transferibles. Me quedé con la copla, me gustó, me pareció una cosa estupenda, alguna vez hablé de ella, y luego volvió por la puerta grande, con Pisa y con lo que es toda la programación por competencias también, y todo el diseño del currículum por competencias, de manera que la OCDE hace mucho tiempo que está ahí y hace mucho tiempo que está con más cosas que Pisa. David Instance, efectivamente, hoy trabaja, hoy es señor fellow en la Brokers Institution, un think-time prestigioso, una institución muy prestigiosa, ha sido colaborador o ha sido profesor en las universidades de Swansea, Cardiff y otras, pero sobre todo ha trabajado dentro de la OCDE y lo traemos aquí porque dentro de la OCDE dirigió programas que yo no sé si son lo suficientemente conocidos, pero muy importante, yo señalaría el que ha mencionado Carlos, Innovative Learning Environment, sobre espacios, no solo espacios, es decir, no es un programa sobre inmobiliario, decoración y arquitectura, sino sobre la íntima relación de eso con los estilos de aprendizaje, enseñanza, etcétera, que hizo muy buen trabajo. Otro programa, Schooling for Tomorrow, la escuela del mañana, o a escolarizar para el mañana, que es el que ha sido, digamos, más relevante para traerlo aquí, porque es verdad que vamos a tener otra sesión sobre espacios y demás, pero hoy se trataba sobre todo la innovación. Yo creo que ahí la OCDE, el CERI, el profesor Istans y sus colaboradores hicieron un trabajo muy, muy interesante. Otro más que se llamó Innovative Pedagogies for Powerful Learning, o sea, pedagogías innovadoras para un aprendizaje potente, digamos, que produjo un libro en colaboración con un investigador de la Bufil, Paniagua, también que yo creo que es de lectura obligada, y luego dos programas que han tenido menos recorrido, pero también decalado como las tendencias, bueno, hizo el primer informe sobre tendencias que dan forma a la educación, Trans-Saping Education, que luego se ha convertido en un informe regular de la OCDE, y el primer trabajo sobre un tema hoy de moda, que es la neurociencia y su relación con la educación dentro de la OCDE, Understanding the Brain. Actualmente trabaja más sobre educación a lo largo de la vida, que con una vida cada vez más larga y unos empleos cada vez más cortos, pues va a ser cada vez más uno de nuestros principales problemas, y trabaja sobre un tema que también nos interesa mucho, que se trató más en la sesión anterior, que es el de los niveles de gobierno, mesogobierno, de dónde nace la innovación, etc. No me quiero enrollar más con nosotros, profesoristas, aquí estamos deseando escuchar. The floor is yours. Welcome to the Institución Libre de Enseñanza. So I have a mic, eh? Well, thank you. Thank you for those fulsome introductions. The jokes have all been told, eh, about IRE. My little joke is that schooling for tomorrow was well in the past and was yesterday, so... But I will mention a little bit some of the work that we did on that. It says there where I am now. I was at the SERI for a long time, at OECD, and a lot of what I will talk about will relate to the work that I did as part of the Schooling for Tomorrow project, Innovative Learning and Innovative Pedagogies projects, which I was the leader of and the main author of. But first I thought it would be helpful to locate that work within some of the broader approaches internationally, and particularly within OECD, but more broadly, international studies of education to try and locate where we were coming from and the kind of particular value added that we thought that we could bring through the focus on innovation, which was perhaps not as prominent as some of the other paradigms and approaches that are current. From that, then, I will present some of the key concepts and frameworks that we developed, and frameworks that were actually a very important part of what we were trying to do. Provide some kind of framework through which we might actually understand what we're doing rather than the international organization passing down solutions. So that was an important aspect of the work. So, to put it in context... It seems to me that quite a lot of the studies against which we developed Schooling for Tomorrow, Innovative Learning and Environments, in terms of the backdrop of at least these three core approaches that you couldn't find in international organizations and in international work. Surveys of achievement and attainment. PISA has already been mentioned. And within the OECD, certainly, there were other international surveys, surveys in relation to higher education, adult skills, teachers, and so on. It became, after the success of PISA, success in terms of the prominence, the popularity, that aspect, developing surveys, trying to work out levels of achievement and attainment, and correlates of that was a very powerful approach and came to dominate and has come to dominate the work in OECD on education. International research, research synthesis, meta-analysis, and so on, seem to me to be also a very powerful and prominent focus. Taking research from a variety of different contexts, not necessarily fully international, because often there are linguistic issues about where that research comes from. Often it comes from particular, in the United States, Canada, Britain, Australia, and so on. But nevertheless, the power of coming up with meta-analysis, no obstante, la potencia, el poder que tiene el crear meta-análisis para poder establecer alguna especie de imagen global de lo que dicta en estas cuestiones, especialmente en una era en la cual el trabajo basado en evidencias cobra tanta importancia, me parece que resulta ser un aspecto muy importante y es importante en el estudio internacional de la educación. Luego también tenemos estudios comparativos de la educación educativa, cosas que se hacen ya sea en el colegio, con profesores, educación profesional, educación superior, en distintos países, para intentar ver qué es lo que se hace, qué funciona, qué parece funcionar bien o menos bien, hacer las comparativas y, bueno, esta es una tradición muy buena y también una muy importante. Cada uno de estos aspectos parece tener aportaciones bastante interesantes y serán fluida, pero también hay problemas. Voy a destacar algunos en vez de ir hablando del valor que tiene cada una, a ver que realmente no puedo resaltar el valor que tiene el realizar estas encuestas, las investigaciones, los estudios comparativos, pero vienen con sus problemas y, efectivamente, parte de sus problemas es que se basan en patrones, prácticas y evidencias que están siempre echando la vista atrás. No están más entradas en el pasado que en el presente, se basan seguramente más en lo que hay ahí, en lo que ha habido ahí en el pasado, en aquello que debería medirse y debería observarse en vez de tener la vista puesta en el futuro. Es decir, parece que todos estos trabajos, en estos distintos enfoques, se basan en lo que ha quedado establecido de forma histórica. Esto, por supuesto, también tiene su importancia, pero es algo que no hay que comparar. Y luego también hay una tendencia, por considero, de ver las medianas, como el centro del trabajo, en vez de tener en cuenta los extremos, que creo que es donde tiene lugar parte del trabajo de la innovación, porque es en la periferia, es en el exterior de esas medias donde encontramos la innovación. Y muy a menudo también vemos en los sistemas formales de educación que no hay tanta apertura. Estos enfoques no suelen tener en cuenta alternativas, no suelen tener en cuenta enfoques no formales, o no suelen tener en cuenta los proveedores no formales, que están demasiado arreglados en los sistemas educativos. Y luego hay problemas que también tienen que ver con la naturaleza de la evidencia disponible y también las medidas que están a nuestra disposición. Y la verdad es que esto marca la diferencia. Sabemos que se puede medir todo, a pesar de que durante la comida estábamos hablando de que podría haber un pizza para todo, lo cual es un concepto bastante interesante. Pero bueno, siempre hay limitaciones para la evidencia con la que contamos y también tenemos restricciones respecto a cómo podemos encontrar cosas que nos dicen lo que es posible. Me parece que subyaciendo a todas estas cosas, por ejemplo, la síntesis de las investigaciones internacionales, sí que hay una idea que viene con todas estas diferencias, diferencias en países, culturas, etc. Parece que hay una sola manera de hacerlo mejor, ¿no? Parece que hay una idea que intentamos encontrar para establecer una especie de sistema universal. Y me parece que este es un concepto muy difícil de tratar, muy difícil de encontrar. Y luego hay pasos que son complicados de dar, porque cuando quieres pasar de lo que estás midiendo relacionado con el pasado a lo que quieres hacer y luego pasar del análisis a la acción, esto es complejo, ¿qué es lo que hay que hacer? A ver, no quiero decir que estos enfoques no sean enfoques importantes, es que todos estos problemas no es que socaven la importancia de estos enfoques que hemos seguido, pero no obstante hay que tener en cuenta todos los problemas que los acompañan. El tipo de trabajo que hacemos en entornos de arreglados educativos y el punto de mañana parte de un punto de partida muy importante, que es un juicio de valor que necesita transformación. Hay mucha gente joven en nuestros colegios que no está teniendo éxito, hay problemas significativos también que tienen que ver con la igualdad y también el desarrollo de los tipos de conocimientos, las habilidades necesarios y la efectividad que tienen los sistemas como para poder tener éxito, porque sí, hay que innovar y hay que transformar, porque es un punto de partida con lo cual es un punto de partida que tiene que ver con el valor. Tenemos que tener desde luego la vista más puesta en el futuro, debemos estar informados por la evidencia en vez de estar basados por la evidencia. La evidencia es muy importante y hay que utilizarla en la medida que no sea posible, pero muy a menudo la evidencia lo que va a hacer es respaldar un enfoque particular en vez de decir esta innovación en concreto funciona y esta otra no funciona. Me parece que tenemos que tener mucho cuidado con ese concepto, ese concepto basado en la evidencia comparado con el concepto de informado por evidencia. Luego también tenemos conceptos sin marcos, que sería mejor crear estos mismos en vez de ofrecer soluciones, en vez de decir la OCDE piensa que esta es la mejor forma de hacerlo. Porque tenemos que basarnos también en el trabajo de los innovadores, tenemos que ser conscientes de que el trabajo de las organizaciones internacionales tiene que ser una especie de capitalista o tiene que ser una especie de gestor de ideas, que están siendo desarrolladas en otro lado, en vez de ser esta entidad la que ofrece, digamos, una idea central desde París, desde la OCDE. Y luego también tiene que ofrecer las herramientas y las herramientas para que los innovadores puedan hacerlo por sí mismos. En el programa de ILE hemos acabado creando un libro manual específicamente desarrollado para perseguir este propósito. Pero no solamente el manual, sino también las metodologías. Lo que hacen es intentar aconsejar cómo juntar a la gente para que tengan éxito en esto. Y de esta manera intentamos crear acciones, comunidades de acción que realmente sean atractivas, en vez de inspirar corrientes a nivel internacional. Y esto no digo que no tenga problemas tampoco. Obviamente, a ver, es porque otros informen y otros enfoques, perdón. Pero tiene sus problemas. Hay problemas culturales y lingüísticos que ya se han detectado. Muy a menudo sacamos ejemplos basándonos en un país o dos, o utilizamos solamente fuentes de inspiración anglófonas, con lo cual estamos incorporando partes enormes del mundo. Así que a escala global tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo aquellos que somos anglófonos en particular, tenemos que tener mucho cuidado de no pensar que el mundo existe solamente en un contexto monolingüístico o en el mundo de la investigación universitaria. También hemos hecho un estudio, en el momento en que tuvimos que votar las referencias bibliográficas, con 125 casos, 40 estudios de entornos de aprendizaje innovadores, pero yo era muy consciente de que estábamos hablando solamente de 40 casos de un potencial de no ser. 5.000, 10.000 que se podrían haber incluido en el estudio, quizá. Así que, ¿cómo haces la selección? Y lo que haces después de haber hecho la selección y lo que haces con esos ejemplos en particular, me parece que también es problemático en este tipo de trabajo. Así que la pregunta es, ¿cómo consigues tener una voz únicamente amplia en vez de pensar que tienes la mejor? Y muy a menudo también tenemos que plantearnos que, por ejemplo, la escuela innovadora puede tener bastante ganas de venderse a sí misma, ¿no?, de hacerse publicidad. Y al final esto puede hacer sombra a la innovación. Y luego también tenemos problemas respecto a si deberíamos basarnos en estos ejemplos tan concretos. Y hemos sido muy conscientes en inglés en este sentido. En vez de decir, bueno, pues tenemos un caso en Madrid, que es muy interesante, que todo el mundo siga el mismo ejemplo, lo que hemos hecho ha sido coger la experiencia, pero no utilizarla como base, porque esto no es una buena base. Te puedes mirar, lo puedes utilizar para transformarte, pero no creo que puedas directamente dar por hecho que cuando detectas un caso interesante lo puedas generalizar para que tengas sentido para todo el mundo. Así que tenemos que plantearnos si deberíamos más bien plantear un complemento a otros enfoques. Y cuando la gente nos pregunta en qué medida lo que estáis haciendo entra en conflicto con PISA, pues la respuesta políticamente correcta, bueno, tengo muchas respuestas, pero la políticamente correcta y no imprecisa por ello, es decir, la PISA, el informe PISA no te va a decir cómo llevar a cabo cambios. Y hay que tener enfoques diferentes, con lo cual el trabajo que estamos haciendo se centra mucho en ofrecer algo complementario que vaya más allá de las cosas que tienes que hacer. Bueno, esto no lo voy a leer y tampoco lo voy a dejar mucho tiempo proyectado, pero en el proyecto Schooling for Tomorrow, con la edición para la mañana, en 2001, que parece que hace mucho tiempo, presentamos una serie de escenarios que también voy a mostrar. Y tuvimos distintas publicaciones cuando empezamos a trabajar en entornos de aprendizaje formadores, en las cuales intentamos entender también la naturaleza del aprendizaje, las investigaciones sobre aprendizaje mediante casos, liderazgos, estrategias para poder conseguir que el cambio ocurra, luego el manual que se ha mencionado antes, que estaba diseñado para que los profesionales y los educadores hagan los cambios ellos mismos, y luego el informe final que Alex Paniagua y yo mismo hemos creado sobre pedagogías innovadoras que salió a la luz en el pasado, con lo cual aquí tenemos una selección de títulos principales. Pero antes de pasar a hablar de los distintos ejemplos en sí, porque soy bastante consciente del tiempo que tenemos, me gustaría hacer un breve comentario, si me lo permite, sobre el concepto de innovación y sobre si es un concepto útil. Por un lado, pienso que la innovación es una de esas palabras que todo el mundo usa, pero creo que no significa nada nuevo, no creo que significa algo que se basa en las tecnologías digitales, no creo que signifique que hay prácticas específicas que en todas partes van a ser innovadoras, porque la innovación es algo que es muy específico del contexto y dependiente del contexto también. Algo puede ser innovador en un contexto, pero no en otro, pero algo innovador podría ser muy inapropiado en otro contexto. Con lo cual, no creo que hay un conjunto de prácticas innovadoras que se puedan comparar con otro tipo de prácticas que no lo son. Y no creo que sea cuestión de decir, bueno, vamos a conseguir que florezcan mil flores y ya está. Vamos a darle a todo el mundo la oportunidad y todo el mundo va a florecer y entonces a esto le vamos a llamar innovación. Lo que sí que creo es que es un término muy útil que nos ayuda por lo menos a señalar el lugar en el que nos encontramos. Una vez más, lo que tratamos de hacer como innovadores, si es eso lo que somos, es cambiar las prácticas, cambiar la percepción, que es lo que nosotros no estamos haciendo de nuevo. Bueno, ya no se llama innovación, nos gustaría que nuestras innovaciones se convierta en algo más generalizado y entonces ya no se llamarían innovaciones, ¿no? Así que la innovación es un término útil, pero no necesariamente es un término único. Y la innovación también podría tener menos forma de práctica y podría igual tener más forma de lo que es necesario para que estas prácticas se pongan en movimiento en los colegios, ¿no? Y allí realmente es donde se encuentra la innovación a lo grande. Y me parece que esta es la perspectiva que he utilizado en cuanto a enfoques renovados para estos desafíos a largo plazo, siguiendo un espíritu de experimentación disciplinar. Así es como me gusta ver a mí el término innovación, pero bueno, eso es una cosa. Esto es algo que se me pidió comentar originalmente cuando me invitaron a dar esta ponencia. ¿Cuál es la tendencia a grandes rasgos? ¿Estamos avanzando hacia un entorno de mayor innovación? Y con cautela puedo responder que creo que sí. Diríamos que hay tendencias y presiones que, bueno, están yendo la una contra la otra y quizá no sea un camino sin cuentas, pero me parece que efectivamente sí que tenemos razones para pensar que estamos yendo en la dirección adecuada. Cada vez nos centramos más en el aprendizaje y lo que se genera a través de la ciencia del aprendizaje y la enseñanza. Creo que se acepta cada vez mejor o más unas prácticas que en el pasado se hubieran considerado dominio exclusivo de los movimientos de educación alternativa. Y me ha interesado mucho ver, de hecho, la exposición que hay aquí, porque parece que muchas de estas ideas llevan mucho tiempo, ¿no? Y se remontan a la idea, entonces, de que la innovación no siempre es algo nuevo, pero conseguir ponerlo en práctica igual sí que es innovante. Y me parece que cada vez hay más redes lideradas por la profesión y más comunidades lideradas por la profesión. Y esto, tal y como yo lo veo, es el futuro. Y también se reconoce cada vez más una gran variedad de proveedores y socios. No obstante, esto no creo que sea una historia sencilla, pero bueno, es una forma de ver la tierra prometida, por así decirlo. Sí, ya he gastado bastante tiempo, no sé cómo voy. ¿Tengo que incendiarme estrictamente a este cronómetro que me han puesto? Sí, bueno, pues. A ver, tenemos los distintos escenarios en el trabajo que hagamos en el trabajo en Schooling for Tomorrow, en la escolarización para la mañana. Cuando empezamos con esto, en el año 2000, teníamos ideas grandes, con una forma pura, por así decirlo. No esperábamos que se aplicaran así en los sistemas, pero lo que queríamos era materializar algunas ideas claves que la gente estaba proponiendo como lo que sería el futuro de la enseñanza. Y de ellas se desprendieron seis. Una de ellas era el futuro del que no le gusta hablarle a la gente, que es que el futuro sería bastante similar al presente, es decir, un futuro sin cambio. O sea, porque los sistemas burocráticos respecto a la enseñanza son tan fuertes y tan poderosos que al final nada acaba cambiando, ¿no? Hay un poquito de cambio para aquí para allá, pero al final acaba siendo lo mismo. Bueno, no es algo que suene muy bien cuando le decimos a la gente sobre el trabajo que hemos hecho y le preguntamos qué pensáis que es más probable, pues la mayoría de la gente dice que lo más probable es esto. Nos gustaría que el futuro fuera diferente, ¿no? Pero de hecho la gente lo que piensa es que al final va a ser bastante parecido a lo que hay ahora. Y esto, bueno, es algo que nos pone bastante en nuestro sitio, ¿no? A la hora de plantearnos los escenarios del futuro, los contextos del futuro. Y luego hay un futuro del que habla mucho la gente, los futuristas, la gente que piensa a pesar de estos escenarios alternativos, hablan de un futuro en el cual el colegio sería menos importante como institución. Y hablan de otros entornos para adquirir el conocimiento, porque a menudo se piensa que las escuelas son instituciones un poco desartalizadas, ¿no? Un poco ya pasadas de moda. Y quisiera hablar también, por ejemplo, de la caída o el colapso de los sistemas. Parece que estamos pasando a vivir en una sociedad con desescolarización. La gente aprende en las comunidades, aprende haciendo, etc. Y cuando yo era estudiando esto nos parecía fantástico. Estábamos estudiando la educación, pero la verdad es que nos gustaba mucho la idea de que eso que íbamos a estudiar acabaría desapareciendo. Nos parecía una idea como muy bonita, poco rara, pero era algo que nos gustaba. Y luego el modelo del mercado ampliado es algo muy interesante, porque a medida que vamos explorando los distintos mercados, vemos que la escuela es un proveedor entre muchos otros. Y la conclusión es que a la gente no le gustan demasiado los mercados. Pero bueno, la cuestión es si la visión del mercado al final son muy distintas. Y con la gente con la que hemos estado hablando no estarían demasiado abiertos a tratar de que las diferencias no son tantas. Entonces luego tenemos el escenario de la caída del sistema. Por ejemplo, cuando hemos estado en África hemos visto que con el problema de ensina ha habido un problema de escasez de profesiones. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta, que puede haber un colapso del sistema. Y luego tenemos la reescolarización. En este caso, la escolarización se podría hacerse más fuerte, pero de forma reformada. Y esto se comenta mucho en debates sobre la reforma. El concepto de que el colegio es una organización de enseñanza, que es bastante consciente de su papel. Y las escuelas suelen ver su rol en las comunidades como si fueran un centro social fundamental. Puesto que me estoy quedando prácticamente sin tiempo, me gustaría añadir un par de comentarios. Ya he mencionado algo acerca del sistema burocrático, también de las diferencias que hay a nivel de mercado, también. Y luego, si el futuro predice de alguna forma el final de una era de la educación. Desde hace unos 40 años ha habido una serie de futuristas que ya preveían la finalización de la escuela tal y como la conocemos. Lo que yo creo es que las escuelas son más fuertes que nunca como instituciones. No quiero decir con esto que sea una fantasía, sino que la inercia burocrática está ahí. Pero esa predicción de que las escuelas van a desaparecer no se ha dado, no ha ocurrido así. A continuación, quiero pasar de una forma de pensar más global a una forma de pensar más centrada en la educación per se. Y, bueno, en su momento, cuando hice este documento pensé siete principios que podían ayudar al diseño de un entorno de aprendizaje. Y los quiero decir rápidamente. Uno sería la creación de una relación central de aprendizaje que involucre a los estudiantes. Tenemos que entender que la educación no es necesariamente, como se suele pensar, algo privado, sino que es algo muy social. Los conceptos de educación tratan a menudo de una negociación, una interacción social. Y se da también de forma colaborativa. No siempre es así, pero sí suele ser el caso. Además, hay que entender que hay algo que no es parte del lenguaje común. Cuando hablamos de los logros, los estándares, me estoy refiriendo a las emociones. Las emociones, con respecto a la educación, es una parte integral del éxito de la educación, así como es la adquisición del conocimiento. Los aspectos emocionales, la satisfacción, la involucración, la estimulación o las emociones de tipo vergüenza o falta de interés, son parte integral de los principios de la educación y de cómo se hace que la educación sea más eficaz. Hay que ser también exigente con los alumnos, pero sin sobrecargarlos demasiado. Y tenemos que crear regímenes curriculares que sean precisamente así, que sean exigentes, pero que no sean demasiado exigentes, que no opriman a los estudiantes. Algo que creemos que es importante para muchos sistemas educativos es la noción de la conexión, de la conectividad entre diferentes asignaturas, entre diferentes episodios de aprendizaje y educación, conexiones entre lo que ocurre dentro y fuera de las escuelas. Todo ello proporciona un valor importante también y el utilizar evaluaciones que sean consistentes, homogéneas con aquellos principios y con un enfoque fuerte importante en proporcionar un feedback formativo. Esto es igualmente importante. Además de estos puntos, bueno, se podría decir que la mayoría está en tensión entre ellos y, bueno, muchos de ellos son obvios, quizá otros no tanto, pero los vemos en mayor o menor medida en muchas de las escuelas. Pero la naturaleza de todos estos principios dicta que todos ellos son necesarios, en lugar de tener que elegir los primeros cuatro que aparecen en la lista, por ejemplo, o el número uno, tres o siete. Y además debemos recordar que la innovación o lo que se necesita en cuanto a innovación debe basarse en esos principios de innovación, en lugar de simplemente plantearnos cómo integrarlos de forma sostenible en nuestros sistemas educativos. De esta lista de principios, o además de esta lista de principios, hemos desarrollado lo que llamamos el marco siete más tres de los principios de aprendizaje y luego con ello analizamos tres dimensiones diferentes. Y, bueno, Michael Fullen, que creo que estuvo aquí hace un par de semanas, hizo repaso al libro que se elaboró en función de esta investigación. Bueno, lo he puesto aquí porque me parece interesante, ¿no? A él me impresionó bastante que dentro de los marcos innovativos utilizáramos este punto de vista, este marco, el siete más tres, en lugar de decir, bueno, aquí tenemos un caso interesante en India o un caso interesante que se da en España, por ejemplo. Y ahí lo tienes. El objetivo de cualquier marco tiene que ser el tratar de analizar las diferentes dimensiones que ofrece y cómo, bueno, pues integrar y aplicar esos siete principios de aprendizaje, haciéndolo, haciéndolo además innovando en el centro pedagógico, haciendo también que participe en todo el mundo en el ciclo y mejorando las capacidades. Bueno, no estoy quedando sin tiempo. ¿Tengo un poquito más de tiempo? ¿Cinco o diez minutillos más, quizá? Voy a intentar ser rápido. La pedagogía, por supuesto, creo que es muy importante y, bueno, pues está en el centro, en el núcleo mismo de la educación y de la enseñanza y es incluso más importante cuando tenemos el currículum en todo el mundo que desarrollan una serie de competencias, ¿no? Se han cambiado los currículums para centrarse más en las competencias. Es decir, las personas deberían, cuando se dice que las personas deberían saber cooperar mejor, me parece bastante extraño el decirlo o incluso llevarlo a la práctica sin tener una serie de pedagogía en cuanto al aprendizaje de esas competencias. O, por ejemplo, el hecho de que las personas tienen que ser curiosas o, pues eso, que colaboren o demás. ¿Cómo se hace que esas personas, esos alumnos sean creativos, sean curiosos sin una pedagogía detrás? Creo que la pedagogía es interesante, es importante, pero es todavía difícil de entender, ¿no? Si nos contemplamos en que se dan, bueno, pues cientos de miles o millones o incluso miles de millones de situaciones diferentes en el mundo de la educación y de la enseñanza. Es complejo, pero es central porque, bueno, pues se encuentra justo en el núcleo de muchas de las actividades de enseñanza. Aquí tenemos una imagen que muestra ese núcleo pedagógico y las cosas a las que analizamos, ¿no?, qué es exactamente eso, con quién se lleva a cabo, con qué se da esa pedagogía y quién la lleva a cabo. Y, de forma similar, podemos analizar también la dinámica, ¿no?, cómo los elementos se combinan, cómo las diferentes pedagogías y estrategias se combinan, interactúan. Y esa interacción se da dentro o entre los elementos, dentro de ese marco de pedagogía, teniendo en cuenta el contenido de la enseñanza. Pero es ahí donde encontramos el kit de la cuestión, la verdad. Algo que vino después, cuando analizamos la pedagogía, nos dimos cuenta de que se hablaba mucho de pedagogía a nivel de las organizaciones internacionales. Se encontraba en muchísimos informes defendiéndolo, diciendo, bueno, pues que se tenía que aplicar una pedagogía más activa. Pero no vimos que hubiera mucho enfoque en cuanto al estudio de qué consistía esa pedagogía, esos tipos de pedagogía. Creo que ahí había una carencia y por ello decidimos intentar analizar la pedagogía de una forma más directa. Y junto con mi colega, particularmente, el señor Alex Paniagua, ahora no tengo tiempo de dar muchos más detalles, pero estos son los seis puntos que identificamos, que son de hecho, bueno, pues grupos. No son métodos de enseñanza ni tampoco son principios per se. No son principios de inclusión ni de aprendizaje de enseñanza. No son métodos, como digo, sino que intentábamos buscar esos grupos, esas familias de enfoques pedagógicos, algunos de los cuales tienen muchos ejemplos diferentes, y pensamos que estos seis de alguna forma engloban las diferentes opciones pedagógicas y los diferentes métodos. Y el quinto de ellos, como digo, no puedo dar detalles de todos ellos, pero es aprendizaje global. Nos dimos cuenta que los enfoques a la hora de, por ejemplo, mostrar o exhibir cosas, eran una parte importante del aprendizaje, la importancia de reconocer que somos más que nuestros cerebros, somos cuerpos, somos artistas, y algunos de los ejemplos más interesantes de cómo hacer esos espacios vivos, de cómo interactuar, cómo hacer que los elementos interactúen, cómo combinar arte, ingeniería, diseño, por ejemplo, para crear cosas. Esto era muy interesante, ¿no? Es lo que queremos decir cuando hablamos de ese aprendizaje global. Bueno, puedo hablar también brevemente del liderazgo en el aprendizaje. Estos tres puntos serían un poco los principales. Desde el hecho de que tiene que ser formativo, el liderazgo tiene que ser informado, estar informado por la evidencia del aprendizaje. Tenemos que ver el liderazgo como una forma de proporcionar energía, dar también diagnósticos, contribuir a la innovación para el cambio, el diseñar cambio, elaborar cambios, y también entrar en diálogos, llevar a cabo diálogos. Estos serían un poco los ingredientes del liderazgo, tal y como lo entendemos. Bueno, no voy a mencionar mucho más sobre colaboraciones y demás. Y bueno, pues aquí tenemos el marco que ya he mencionado, 7 más 3, ¿no? El innovar en el centro pedagógico, el hacer un llamamiento para que haya un mayor liderazgo y aumentar las capacidades a través de la colaboración. Y esto es lo que yo, junto con Michael Fullan, consideramos que sería un marco positivo. Tengo un par de paginillas más, vamos a ver, rápidamente. No voy a entrar mucho en detalle de lo que llamamos el deep scaling, el escalado en detalle. Y bueno, pues esto es algo bastante amplio. Un enfoque cuantitativo no es siempre el más adecuado, porque se nos escapan las cosas que ocurren a una escala mayor. Es una forma difícil de hacer que los cambios se den en la educación. Y necesitamos estas cinco otras dimensiones, que, bueno, pues de alguna forma fueron detalladas por Coburn y Didi. Decían que los cambios se basan en los propios cambios, cambios no superficiales, sino de calado. Hablan también de la importancia del traslado del conocimiento, ¿no? El crecimiento no solamente se impone, sino que se trabaja junto con los educadores. Si no, no se va a integrar en la persona. Se hablaba también de la importancia de tener capacidad de evolucionar y adaptarse en lugar de ser rígidos. Y, bueno, pues una serie de ideas finales tocan un poco una idea que es un poco la parte que más me interesa a mí actualmente. Yo ya estoy retirado de la OCDE, pero una de las áreas que más placer me daba cuando yo investigaba y cuando pensábamos en esto es la idea de lo que llamamos el meso nivel. Esta serie de conexiones, de redes, estas comunidades que, si preguntamos a las personas qué es un sistema educativo, cómo es el sistema educativo en España, por ejemplo, o en esta región de España, o en Francia, o en Inglaterra, esa capa que tiene que ver mucho con la acción, con lo que ocurre, es prácticamente invisible, porque no es parte del organigrama oficial de lo que es un sistema, ¿no? Bueno, toca partes de las instituciones globales arriba y luego en la parte inferior tenemos las clases, las escuelas y demás. Creo que las nuevas redes serían la clave para hacer que se realice una transformación, aunque sea de una transformación real. Cosas como, por ejemplo, tener una mayor densidad en esas redes, aumentar la colaboración, ampliarla y también la cultura de compartir ideas. Tenemos altos niveles de aprendizaje que se dan no solamente entre los estudiantes, sino también entre los profesores y la comunidad educativa. Y es interesante también cómo hacer que esa red funcione de forma alineada, no de una forma mecánica, sino de forma que tenga cierto sentido de movimiento, ¿no? Que cada uno contribuya a las tareas de los demás miembros de cada una de las redes. Esa interactividad, ¿no?, que todo el mundo, pues, aporte para que se siga avanzando en la dirección correcta. Creo que esto nos lleva, bueno, pues a una versión más orgánica de lo que sería ese escalado, ¿no?, pasando de la idea de ese cambio del sistema integral a lo que estamos hablando ahora. Aunque creo que las políticas son importantes, siempre se dice que las educaciones y las escuelas son buenas y que los gobiernos y las políticas son malas. No siempre tiene que ser el caso, porque las políticas son un instrumento crítico, fundamental a la hora de establecer parámetros, a la hora de establecer también incentivos culturales, que de duda cabe, también incentivos financieros, y a la hora de crear las condiciones de cualquier colaboración. Estos serían un poco los mensajes de este trabajo, innovación que mira al futuro como alternativa para los enfoques internacionalmente dominantes, es a los pensamientos, al futuro, pero cómo hacerlos también realizables, este marco que ya mencioné, el 7 más 3, poner la aprendizaje en el centro, el papel clave que tiene la pedagogía y las dificultades que sigue encontrando, la importancia del liderazgo y de las colaboraciones, y luego pasar de un nivel relativamente pequeño de redes y pasar a unas redes más amplias aumentando ese inmenso nivel que llamamos. Gracias. Gracias. Muchas gracias, David. Muchas gracias, David. Muchas gracias a David Instance por lo que creo que ha sido una intervención muy rica, quizá demasiado rica, en dado poco tiempo, pero muy rica y clarificadora. Ahora tenemos también con nosotros a dos invitados más, los presentaré uno en uno, pero tenemos en primer lugar a Javier Martínez, o Javier Martínez Celorrio. Él es, o ha sido casi un cuarto de siglo, profesor de la Universidad de Barcelona, profesor de Sociología, y ahí ha trabajado especialmente sobre equidad, inclusión, desigualdad, como suelen hacer muchos los sociólogos, pero algunos mejor que otros. Sigue en contacto con esta universidad a través del CRIT, del Centro, del Grupo de Investigación sobre Creatividad, Innovación y Transformación Urbana. En el ámbito más concreto, la educación, que es lo que nos trae aquí. Él ha trabajado especialmente sobre muchas cosas que no cabe enumerar, pero muy particularmente sobre el éxito y el fracaso escolar en Cataluña, y sobre educación y movilidad social. Mucho, no solo, pero mucho en colaboración con la Fundación Bofil, y por ello una buena parte de sus publicaciones, trabajos y resultados, están accesibles en la web de esta. También ha trabajado sobre innovación, que es lo que Mart le trae aquí hoy, aunque no desconexo con otro. Y sobre innovación, se había dicho un informe titulado, creo, Innovación y reestructuración educativa en España, que publicó la Fundación Encuentro, y más recientemente un libro sobre… Ah, lo trae, es estupendo. Pues no viene a hablar de ello, pero lo trae. Innovación y equidad educativa, que es el gran tema, o uno de los grandes temas. La relación entre ambas y la compatibilidad o el apoyo entre ambas. Ahora está más metido en hacer políticas educativas que en observarlas y en juzgarlas, porque, bueno, primero ya estuvo trabajando ya con el Departamento de Educación de Cataluña en gestión de la innovación educativa, de la I más D en el área educativa, y ahora está como asesor de la ministra. Esperemos que la asesore bien. Esperemos. Bueno, hay tiempos difíciles. Bueno, pues gracias por estar aquí. Tienes la palabra. Muy bien. Donde quieras y como quieras. Perfecto. Pues gracias a la Institución Libre de Enseñanza. Encantado de estar aquí con vosotros, compartir esta sesión con David Ibsans y con Alfredo, con Mariano. Bien, yo voy a hacer una intervención efectivamente de 15 minutos en la cual voy a intentar explicar o defender la necesidad de pensar de forma continua y conjunta innovación y equidad. No podemos entender la innovación si no va acompañada de equidad y ya no podemos entender la equidad si no va acompañada de innovación. Y empezaré con una obviedad algo incómoda, pero histórica. Es decir, el sistema o los sistemas educativos modernos no nacieron ni para ser innovadores ni para producir o generar equidad. Nacieron para inculcar la moral del trabajo asalariado, nacieron para extender la conciencia nacional, nacieron para fortalecer, asegurar la cohesión cultural de las naciones. Si hemos ganado cuotas de innovación y cuotas de equidad ha sido gracias a la presión de los movimientos sociales, del movimiento socialista, del movimiento libertario, del reformismo liberal, como es esta casa, por ejemplo, a la institución libre de enseñanza y otros movimientos, como el propio movimiento de la Escuela Nueva, etc., que se enfrentaron ante un modelo de escuela ya instituido con una matriz escolar que viene definida históricamente, viene heredada por la deuda, en fin, viene influenciada por el modelo, por la matriz de origen religioso, de origen eclesiástico. Es decir, la matriz educativa, lo que ahora llamamos gramática escolar, ese conjunto de reglas de estructura, ese armazón compuesto por el currículum, las didácticas, la evaluación y la organización, esa roca que es permanente y que hace que innovaciones históricas, como la institución libre de enseñanza, el movimiento de Escuela Nueva, ahora se recuperen y se presenten como innovaciones, cuando ya lo fueron en el pasado, lo que permanece es esa roca, es ese armazón, es esa matriz escolar que tiene prácticamente ese carácter sagrado, igual que la Iglesia. Yo creo que hay dos grandes instituciones que son invariables al cambio social. La Iglesia, el ámbito de lo sagrado y la escuela, especialmente por mantener y perpetuar esa matriz escolar, pero con mucha viscosidad. Es una matriz escolar que varía en viscosidad, es diferentemente pegajosa en función de las culturas educativas nacionales. Y aquí no tiene nada que ver la cultura educativa escandinava con la cultura educativa, por ejemplo, de los países latinos. Esa viscosidad, esa pesadez es diferenciada, pero permanece, continúa. Y no obstante, claro, el sistema siempre, como ha dicho David anteriormente, siempre ha tolerado la innovación. Pero la innovación no en el corazón del sistema, sino en las periferias. La innovación, por ejemplo, en el ámbito de la educación infantil, en el ámbito de la educación especial, de donde viene muchísima innovación metodológica, de la escuela rural, de las escuelas de adultos, y también, especialmente, de las escuelas de alta complejidad, barros desfavorecidos, barros pobres. Es decir, el sistema ha mantenido esa matriz inamovible, pero ha permitido, eso sí, esas válvulas de escape que son estos ámbitos históricos de la innovación. La cuestión es que, durante los últimos años, y es un proceso relativamente reciente, que no llegamos, yo creo que no llegamos, ni a una década, de cambio educativo simultáneo y transnacional. Alfredo ya ha hecho esa cartografía y luego nos lo explicará en su viaje por las escuelas innovadoras del mundo. A mí, verdaderamente, el punto de inflexión, desde mi punto de vista, fue cuando los jesuitas en Cataluña, en 2015, presentaron con un gran eco mediático, un nuevo modelo educativo, sin asignaturas, sin exámenes, sin libro de texto. Y pusieron fin, en definitiva, a lo que es la Ratio Studiorum, que es el canon que define, precisamente, la gramática escolar y esta matriz que sigue manteniéndose viva y permanente. Ese cambio, yo creo que es un punto de inflexión importante, porque si los jesuitas avanzan en esa dirección, es porque es un cambio que va a permanecer. Es un cambio que intenta adaptarse a las nuevas necesidades sociales, porque, de hecho, esto no pasa, perdón, porque es un cambio absolutamente necesario. Necesario porque, para ser muy escueto, hay cuatro grandes razones, cuatro grandes causas del desencanto educativo. El sistema escolar y la escuela producen resultados que son discretos, producen resultados estancados y, a la vez, bastante inequitativos. Por otro lado, la desconexión del alumnado, la disonancia que presenta, especialmente, el alumnado que ha sido socializado en esta era digital, es una cuestión preocupante para los docentes. Las rutinas y las inercias de un currículum que es pre-digital forman parte de esa gramática que permanece de esa matriz que parece que es intocable y, en definitiva, el profesorado, al final, acumula una fatiga, una frustración por la suma de esos factores. La cuestión actualmente es que ya es pensable el qué, el cómo y el para qué hemos de educar y hemos de organizar las escuelas. Pero este qué, estas tres preguntas, este trilema, estas tres interrogantes, yo creo que ya son formulables y han de ser desarrollados pero desde el profesorado. Yo creo que los académicos nos tenemos que retirar y ser más bien espectadores o acompañantes. La política educativa también debe de estar escuchando al auténtico protagonista de este proceso de reflexión que ha de ser el profesorado. Sin entrar, digamos, en las típicas prescripciones, en los típicos esquemas de hacer política educativa de arriba a abajo. Evidentemente que tenemos muchísima evidencia y tenemos muchísimo conocimiento experto acumulado. Pero hay una serie de constantes vigentes en el funcionamiento de los sistemas educativos. Por ejemplo, en términos de equidad. 50 años después del informe Coleman, prácticamente, prácticamente, que es el informe del año 66, prácticamente estamos en el mismo punto. Es decir, un tercio de la desigualdad de resultados se explica por los factores escolares y dos tercios de la desigualdad educativa se explica por la desigualdad externa a la escuela, por factores externos a la propia escuela. Pero la escuela sí que importa y evidentemente que hay factores de la propia escuela como la gobernanza, los recursos, la financiación, currículum didácticas, evaluación, la competencia y liderazgo del profesorado, cómo el profesorado organiza y agrupa al alumnado, especialmente si aplica el streaming, el agrupamiento por niveles de capacidad o cómo ejerce la tensión a la diversidad. Está claro que evidentemente en sociedades como las nuestras sociedades avanzadas, la desigualdad social es un freno para la equidad educativa, pero a la vez sí que sabemos que hay un tercio de la desigualdad educativa que es imputable directamente a factores internos de la escuela. Bien, durante estos últimos años de debate, de controversia, de tensión, como decía David, entre muchos elementos, yo creo que se podría perfilar estas cuatro burbujas de la comunidad educativa que posicionan el actual estado de debate dejando un gran hueco, un gran espacio vacío en el centro, porque son cuatro posiciones que prácticamente no dialogan ni se escuchan entre ellas. Por un lado tenemos a los sectores más tradicionales, más defensores del modelo old school, los que defienden la excelencia y además defienden que la excelencia no tiene nada que ver con la equidad, que son dos cosas, un trade-off, son dos cosas separadas como el agua y el aceite y evidentemente que están en contra del cambio. Por otro lado tenemos a los paternalistas digamos retóricos, aquellos que defienden la equidad de una manera muy inconcreta, muy retórica, pero que no quieren que se discuta o no aceptan o se sienten muy incómodos si las familias por ejemplo exigen una discusión, un debate sobre la matriz educativa, la matriz no se toca o no entran en ese debate, ese perfil o ese sector de la comunidad educativa. Por otro lado, los innovadores para sí mismos creo que son pues en fin los líderes y comunidades de escuelas innovadoras que están innovando para ellas, sin tener en cuenta el factor equidad y sin tener en cuenta suficientemente cuál debe de ser digamos la responsabilidad del conjunto del sistema. Existe ese riesgo de que caigan en islas narcisistas de cambio y que incluso como ya está pasando en la ciudad de Barcelona se produzca un proceso de gentrificación. Es decir, las familias exigen escuelas innovadoras y hay ya una plataforma de familias que exige una escuela innovadora por cada uno de los distritos porque están con sobredemanda mientras las escuelas de al lado o vecinas se están quedando sin plazas escolares y se están además hundiendo en esas dinámicas de segregación escolar. Por tanto, existe después por último ese cuarto grupo que son los diferentes expectantes. Yo creo que es la gran masa de profesorado y de escuelas que están esperando a ver qué pasa. Que no tienen todavía una posición muy clara que están dependiendo del resto y que sobre todo creo que están esperando una respuesta por parte del Estado por parte de la administración educativa por la comunidad autónoma etc. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que en el futuro será en el futuro quien va a decantar estas tendencias va a ser precisamente este sector de los indiferentes expectantes porque la expectativa está y los debates y después las preguntas seguramente reflejarán muchos de los tópicos sobre si es o no buena la innovación si podemos innovar en la primaria y en la secundaria pero después nos llega la selectividad qué pasará si nuestros niños fracasan etc. Bien yo creo que nadie iría al dentista ¿verdad? Yo últimamente tengo que ir bastante pero nadie iría a un dentista que utilice herramientas del siglo XIX nadie sería capaz de ir a un dentista que utilice esas tenazas y esos métodos del siglo XIX pero eso es lo que hacemos con nuestros niños eso es lo que hacemos con la escuela cuando de hecho el nuevo entorno o la nueva ecología del aprendizaje posibilita un sinfín de estímulos de recursos y de activos que pueden ser y de hecho hay muchas experiencias que empiezan a ordenarlos a verificarlos y a conectarlos e interconectarlos con las escuelas yo no defiendo la desescolarización en su día ya leía Iván Illich y estaba muy bien como utopía pero evidentemente necesitamos escuela y seguramente necesitamos como decía Mariano en su libro más escuela y menos aula la cuestión yo creo o la clave es entender que la escuela no puede ya monopolizar el aprendizaje el aprendizaje se ha hecho ubicuo es permanente 360 grados etcétera etcétera y el entorno tiene un sinfín de recursos que son perfectamente útiles y necesarios para integrarlos en un ecosistema abierto donde los alumnos puedan personalizar sus itinerarios donde puedan ser complementados reforzados en definitiva donde la escuela tiene que abrirse y desprenderse de esa inseguridad hacia el exterior que le hace pensar en sí misma siempre hacia adentro con una enorme separación y frontera con el exterior evidentemente que tenemos casos un sinfín de casos que impedan estar evidentemente muy promocionados en los medios de comunicación que escuelas que están rompiendo el eje del tiempo y el eje del espacio que como decía Foucault son los ejes fundamentales para instituir una institución y evidentemente y valoro que en la próxima sesión precisamente se piense sobre el diseño de los espacios porque el diseño de los espacios forma parte de ese modelo de aula ese modelo de asignatura de currículum de ejercicios de profesor en el aula y de examen pues no deja de ser el reflejo de la ratio estudiorum y de la pedagogía jesuítica de hace un montón de siglos yo creo que la clave actualmente es dejar que abandonar dejar la idea dejar la idea atrás de que la escuela tenga que ser un instrumento de clasificación y de segregación y pensar de otra manera la escuela para que sea un espacio realmente abierto al entorno que sea un espacio cooperativo y sobre todo fundamentado en un gran objetivo que es hacer crecer los deseos de aprender de nuestros alumnos de nuestros jóvenes el gran fracaso de la escuela no es tanto PISA o no es tanto la nota del fracaso del no diploma sino es la autoestima es haber herido y haber digamos finiquitado con las ganas de seguir aprendiendo ese es el gran digamos éxito de la matriz escolar tradicional que servía para una determinada sociedad industrial que había que mantenerla fundamentalmente jerarquizada pero que ese modelo de sociedad ya no existe vivimos en otro mundo y evidentemente la escuela debe de hacer ese esfuerzo transformador voy acabando la calidad educativa evidentemente ya no se puede entender sin la equidad y tampoco sin una innovación que sea transformadora esto de acuerdo con David el concepto mismo de innovación es polisémico etcétera etcétera pero yo creo que es el concepto que nos puede o que nos permite entendernos entre nosotros la cuestión es que la equidad tiene como gran desafío el cambio educativo nuestros sistemas no son suficientemente inclusivos tenemos un 30% de jóvenes 25-34 años que solo tienen el nivel de la ESO creo que ese es el principal indicador de fracaso del sistema no tanto PISA y evidentemente si no hay un cambio transformador si no hay un cambio inclusivo no mejorarán los indicadores de equidad y de ahí que defienda un nuevo derecho inclusivo al aprendizaje hemos digamos desarrollado ya el derecho a la escolarización pero eso no implica necesariamente no garantizaba necesariamente que la escolarización se tradujese en aprendizaje y en ganas de aprender a lo largo de la vida hoy debe de ser un derecho fundamental dentro del marco de los derechos de la infancia y eso implica también cambiar el concepto de equidad ya no nos sirve el concepto de equidad de acceso ¿de acceso a dónde? a esa matriz escolar tradicional no esa matriz o ese modelo de escuela menos o más viscosa lo que debe de garantizar es una equidad capacitadora para que verdaderamente todas las desigualdades solamente vengan determinadas por las decisiones individuales ¿de acuerdo? no por el origen social no por los talentos examinados etc y evidentemente la innovación viable y legítima ha de ser equitativa el gran riesgo que tenemos y que ya estamos evidenciando es esa gentrificación escolar a través del sello de ser una escuela innovadora ese riesgo de una nueva distinción social y evidentemente eso implica ahondar reforzar el compromiso social del profesorado que existe pero hay que potenciarlo y evidentemente transformar la formación inicial demasiado pedagogista demasiado didactista y a la vez socializar un concepto moderno de escuela y de educación entendido como un ecosistema colaborativo donde las partes fuertes ayudan a las partes débiles y por ejemplo alguno dirá bueno pero esto de las pedagogías activas esto del aprendizaje basado en proyectos no funciona o solamente funciona para para los pobres o para o para las minorías bueno tenemos estadísticas por ejemplo de Estados Unidos del expeditionary learning ¿no? el aprendizaje expedicionario que no deja de ser una tradición pedagógica vinculada incluso a los ideales de la institución libre de enseñanza de aprender en base a conexión con el entorno la naturaleza y concretar el currículum en desafíos para la vida real en las estadísticas de puntuación del SAT de los exámenes en Estados Unidos podemos comprobar o contrastar si estos chicos estos 30.000 alumnos de las escuelas expedicionarias en los Estados Unidos pues en este gráfico se comprueba obtienen mejores puntuaciones que sus iguales sus iguales demográficos que siguen en escuelas tradicionales por tanto 12 puntos más en este tipo de escuelas para los hispanos que los hispanos que están escolarizados en escuelas tradicionales en lengua y literatura o 12 puntos más que las minas pobres o igual pasa en matemáticas en este modelo de expeditionary learning recibió en su momento el espaldrazo no sé si os acordáis de un presidente llamado Barack Obama diciendo que evidentemente ese debería de ser el modelo de escuela de futuro por desgracia ahora tenemos al señor Trump y no obstante ese modelo continúa funcionando y continúa funcionando con equidad generando equidad para acabar lo que estamos evidenciando esa tensión que estamos viviendo yo creo que es una tensión entre un modelo neoliberal que defiende en definitiva una escolarización retradicional una escolarización de masas pero retradicionalizada recordemos que la LONCE tiene mil páginas de desarrollo yo creo que es el último caso extemporáneo de taylorismo educativo llevado a la apoteosis absoluta y que evidentemente es un modelo de old school que lo conocemos de sobra pero que se contrapone al modelo emergente que se está tejiendo que se está construyendo que se está experimentando de educación distribuida interconectada y creadora de conocimiento porque la base fundamental es centrarse en el alumno pero para que los alumnos se sientan desafiados por la escuela del mismo modo que se sienten desafiados y enganchados a que a los videojuegos videojuegos que los desafían a continuar ganando pantallas cuando se encuentran evidentemente con la escuela con una institución taylorista y una institución con sus propias rutinas con exámenes el otro día una amiga me decía que a su hija la habían hecho examinar de tres siglos de literatura tres siglos de literatura en pleno 2020 en definitiva el nuevo modelo irá y creo que poco a poco re-evolucionándose porque no estamos hablando de lo blanco o de lo negro ¿de acuerdo? estamos hablando de matices de inflexión de cambios de dirección que permitan re-evolucionar al sistema hacia una descentralización basada en la confianza hacia escuelas más autónomas que funcionan en redes horizontales que son colaborativas y es ese espacio inédito ese espacio intermedio ese espacio meso el que precisamente se ha de ir estructurando con un principio de equidad capacitadora con altas expectativas para todos los alumnos porque la escuela ya no tiene por qué seguir clasificando y segregando para un modelo de sociedad industrial que ha desaparecido y por último el principio de confianza que es precisamente yo creo el mayor déficit que tiene la tradición educativa latina nuestra tradición educativa está fundamentada en la desconfianza precisamente tenemos que ganar y apostar por una mayor confianza institucional con una mayor confianza hacia los agentes educadores hacia el profesorado evidentemente desarrollando los proyectos de centro la autonomía de centro con devolución y rendición de cuentas y con una mayor corresponsabilidad del entorno que es precisamente lo que también en nuestra tradición latina somos deficitarios en marcar esa frontera estricta entre lo escolar y lo no escolar en definitiva el nuevo ecosistema de aprendizaje ya es ubicuo hemos de corresponsabilizar a todos esos agentes y la escuela debe de ser el pivote debe ser el agora comunitaria no ha de desaparecer evidentemente que no pero si ha de desformalizar esa gramática ha de desformalizar esa matriz viscosa histórica para precisamente permitir la re-evolución del sistema y por eso aquellos que defienden la libertad educativa deberían defender la re-evolución del modelo de escuela nada más muchas gracias 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 Chavi Chavier nuestro último ponente tercero y último hoy es Alfredo Hernando Calvo Alfredo era un psicólogo normal y un redactor jefe de la revista educadores cuando un día se lió la manta a la cabeza y se lanzó al mundo creando el proyecto Escuela 21 escuela21.org lo pueden ver ahí lo que hace básicamente lo que trata es de identificar las mejores las que creen mejores prácticas educativas innovadoras por doquier eso ha producido al menos un par de libros el viaje a la escuela del siglo XXI así trabajan los centros más innovadores del mundo y el otro escuelas innovadoras familias creativas más un largo subtítulo Alfredo además de ver eso es un ferviente promotor creo del design thinking de los paisajes de aprendizaje de la personalización de la enseñanza de la integración de la tecnología en el aula y quizá además cosas que nos explicará ahora Muchas gracias Muchas gracias Bueno pues muy buenas tardes creo que casi llevamos una hora sentados entonces me pide el cuerpo algo que yo creo que voy a pedir que lo hagamos porque me lo pide a mí yo creo que nos lo pide a todos os voy a pedir que nos pongamos de pie por favor dejamos todas las cosas encima de la mesa ¿de acuerdo? no me cuentan estos de mis 15 minutos ¿vale? o sea esto de mi intervención muchísimas gracias dejamos todo dejamos todo fuera del no necesitamos nada para las manos ¿de acuerdo? dejamos todo ahí muy bien los que estéis ahí en los laterales si queréis podéis saliros un poquito ¿vale? y os voy a pedir algo muy sencillo muy sencillo muy sencillo que es que juntemos los pies y sin movernos del sitio sin movernos del sitio y sin levantar los pies vamos a hacer como que vamos andando sin levantar los pies si alguno se quiere no sé cómo si alguno anda más tranquilo puede llevar las manos en los bolsos si quiere bien muy bien saludad si pasáis y os gustáis con alguien podéis saludar ¿qué tal? ¿cómo vais? ahora sí vamos a ver si podemos levantar un poquito más los pies os dejo que levantéis los pies sin moveros de la baldosa en la que estáis muy bien y ahora podemos ir levantándolo un poquito más si os movéis no vale moverse está prohibido estamos en la ile no vale moverse es una cosa de entonces vamos haciendo así muy bien y quizás un poquito más rápido como aceleramos el paso muy bien los cojos se agarren un poco pueden agarrar la cachava muy bien exactamente muy bien un poquito más rápido muy bien un poquito más fuerte así como que va uno como cuando se cruza con los jubilados que pasan por Madrid Río y le adelantan ahí a buen ritmo así muy bien muy bien muy bien y vamos a encender un fuego con las manos porque nos han puesto la fuerza muy bien encendemos el fuego con las manos vamos así muy bien si alguno se anima a dar una palma para encender el fuego muy bien trantrán un poquito más nos voy a pedir que podemos estirar los brazos lo que podamos estiramos los brazos seguimos andando más rápido más fuerte seguimos andando movemos las muñecas movemos las muñecas hacia arriba seguimos los brazos los brazos los brazos a la de tres vamos a hacer un trantrán fuerte y un salto vale un, dos, tres trantrán y ahora felicitar al compañero de al lado por su buen trabajo y por haber venido acompañada muy bien eso de acuerdo muy bien muy bien venga pues vamos a entrar un poquito en calor y a movernos que yo creo que hace falta también de después de estar en escuchando y recogiendo tantísimas ideas esto yo creo que es muy necesario algo que nos había comentado David también este embodied learning como una de las seis estructuras que habían salido en la exposición también se habla de todo el cuerpo y lo que supone y yo creo que también es básico porque creo que solo con lo que hemos escuchado ya en este proceso tenemos muchísimos insight muchísimo feedback muchísimas buenas ideas yo al final creo que voy a subrayar muchas de ellas pero creo que tan importante es como lo que podamos transmitir en esta dirección como lo que va a pasar luego aquí y en el coloquio así que me parece muy interesante señalar rápidamente cinco grandes ideas acerca de lo que está pasando en el panorama mundial de la innovación educativa y también en España Escuela 21 es un proyecto que busca la transformación del mundo de escuela en escuela yo soy un un fan un freak de las escuelas si queremos ponerlo así para mí uno de los mayores regalos hasta este momento y lo hemos hablado cuando he conocido a David esta tarde ha sido poder compartir con él y conversar acerca de su trabajo porque hace muchos años que me encantó su forma de escenario de uso de casos y para mí fue una de las primeras minas donde ir a encontrar estos casos de innovación y de trabajo que se está haciendo en las escuelas estamos viviendo ahora mismo son las ocho de la tarde las ocho y pico estamos aquí un buen número de personas hablando sobre innovación educativa hace un par de semanas tres semanas también en otra nueva conferencia estamos viviendo en España un proceso de florecimiento de primavera de innovación educativa creo que ha habido una serie de hitos marcados en la historia de la educación en España el último libro que recoge todo esto de Alfonso Capitán que yo creo que es un poco la voz Alfonso Capitán Díaz que es la voz narrativa de los procesos de la historia de la educación en España se terminó y se publicó en el 2000 y del 2000 al 2019 estamos huérfanos en este sentido de cómo se está transformándose la educación hemos vivido grandes momentos uno de ellos ha sido la ILE otro de ellos ha sido en el proceso de la democracia y de la transición democrática la generación de las primeras escuelas de las cooperativas de las asociaciones de padres y lo que estamos viviendo en nuestros años aparte de un sinfín y una serie de cambios de leyes educativas que solo han ido hacia la dotación y no hacia los cambios cualitativos es decir hemos implementado hemos creado servicios de orientación psicológica hemos implementado planes de tutoría hemos creado planes digitales hemos otorgado tecnología a los centros pero todos los cambios incluso aunque han sido entre partido y partido han sido cambios de dotación y no cambios de cambio cualitativo acerca de como estaban comentando David y Xavier de escenario metodología espacios nuevas directrices entonces en este momento sí que nos estamos encontrando por primera vez en el año 2019 en España una serie de consecuencias que yo creo nos han traído hasta aquí ahora mismo para tener este diálogo el primero de ellos es que sin darnos cuenta los sistemas educativos del mundo se están informando por las escuelas esto es algo que ha salido aquí compartido también y no por los procesos de legislación es decir es la innovación de la escuela la que guía los cambios en la legislación y no la legislación la que guía los cambios y los procesos de transformación en las escuelas entonces hemos revertido el modelo buscando que los procesos de cambio en las escuelas sean las que informan al conjunto del sistema y los que lo hacen además no puedo estar más de acuerdo contigo David en los modelos MESO es decir estamos buscando formas de que la micro innovación llamémoslo micro innovación tomar el centro educativo como unidad de cambio del sistema es la que informa a los centros de formación de profesores acerca de por dónde van las tendencias y las posibilidades de generar cambio y entonces aparecen programas de observación entre redes de centros aparecen programas de búsqueda de buenas prácticas aparecen premios aparecen docentes que salen del aula y entran a formar parte de la administración educativa para implementar una serie de cambios aparecen publicaciones en periódicos acerca de buenas prácticas educativas y aparecen todo este todo este tipo de experiencias que lo que hacen es mover de lo micro a lo meso los procesos de transformación y de cambio esto sigue teniendo un impacto muy interesante de otro de los grandes fenómenos que ha ocurrido y es que hemos pasado de mirar el posicionamiento global de los sistemas a intentar buscar qué hacen las escuelas que están funcionando muy bien y yo creo que para mí este fue uno de los aciertos del proyecto de David hace muchísimos años yo le decía antes cuando veníamos por el camino yo creo que la situación con vosotros fue que fuisteis unos adelantados a la búsqueda de las experiencias innovadoras concretas y la sociedad no estábamos preparados para eso lo que queríamos era la quiniela de los sistemas educativos que es un poco en lo que se ha convertido PISA que está muy bien tener una información acerca de en qué lugar y en qué momento se encuentra cada país pero lo importante no es esa información lo importante es cómo genero una estructura y una estrategia de manejo razonable ejecutiva para familias y docentes que me permita que si mi cole o mi comunidad autónoma está en un punto determinado me permita llegar a otro punto que los legisladores puedan tener información también acerca de cuáles son las estrategias a seguir cuáles son los modelos las otras prácticas entonces el hecho de pasar de esa visión global internacional que es necesaria e informativa pero que no es de alguna forma divulgativa nos pone en el brete de decir quiénes son nuestros modelos de cambio y durante mucho tiempo hemos estado tentados de pensar que nuestro modelo de cambio era Finlandia porque necesitábamos un modelo Finlandia Finlandia el país o Corea del Sur hemos estado tentados a hacer una como una apropiación y tratar de traernos los sistemas educativos por completo pero como lo ha comentado Javier y no voy a ahondar mucho en ello porque tengo miedo que delante de Mariano y Javier que son dos sociólogos de la educación los mejores que podemos tener ahora mismo en España a entrar a hablar acerca de cómo se mide el éxito de la vida académica y personal de un estudiante sabemos que estamos hablando del entorno socioeconómico de la predisposición genética y de los agentes educativos y en ese vértice sabemos que los niños que entran en la escuela en el año 2019 pueden tener o no en qué medida cada uno de esos elementos explica su éxito en el proyecto vital que van a vivir con qué características biopsicológicas vienen con qué necesidades biológicas con qué capacidades cómo impacta el entorno y hasta qué punto el entorno socioeconómico el lugar el barrio las capacidades socioeconómicas de las familias impacta y cómo es posible que los agentes educativos lease la familia y la escuela que son los organizados y con un enfoque compartido que los busca digamos por no entrar con los medios de comunicación puede organizar un plan sistemático que cambie el ritmo y que cambie el futuro que le vaticinaba el entorno socioeconómico a cada uno de estos niños entonces lo que nos encontramos es que las verdaderas fuentes de inspiración para generar procesos de innovación a gran escala son las escuelas que en los barrios con mayor complicación en los barrios con mayor necesidad socioeconómica están obteniendo los mejores resultados porque allá donde hay mayor necesidad es donde los proyectos de cambio cualitativo se explican y tienen posibilidades de replicación ¿qué significa esto? que nosotros no podemos traernos el entorno socioeconómico de Finlandia podemos saber lo que están haciendo pero no podemos traernos su ministerio de trabajo y asuntos sociales no vamos a traernos la cultura del país ni de Corea del Sur ni de ningún otro modelo podemos mirar hacia donde van las prácticas podemos mirar el enfoque global y puede ser un enfoque nacional para legislar pero a los docentes y a las familias nos interesan sobre todo las prácticas que con una historia de replicación de éxito podemos ejecutar de manera decisiva en nuestros colegios y que tienen una forma de implementarse con objetivos con una metodología con una forma de dibujar el escenario que sea práctica y que sea viable para hacerlo nosotros por lo tanto cuando estamos hablando y por esto yo creo que el concepto de innovación y de equidad van tan ligados de la mano cuando estamos hablando de innovación en educación lo que estamos hablando es que las escuelas innovadoras son las que buscan el éxito para cada uno de sus alumnos sin distensión y lo que estamos viviendo en este proceso es que allá donde hay mayor necesidad allá donde los barrios son más difíciles están surgiendo las propuestas de las escuelas que son más innovadoras y que necesitamos ir a recoger necesitamos ir a encontrar esos diamantes que son los que están cambiando el curso que les vaticinábamos a estos alumnos por el entorno socioeconómico por la realidad familiar con la que estaban luchando no sabemos qué tercio de este proceso va a ser el que cambie su vida pero lo que sabemos es que un modelo de escuela de buena práctica como unidad de cambio es la que hace y la que obra el proceso de cambio de la vida de estos estudiantes este mes y con esto termino he tenido la posibilidad de estar viendo un proyecto muy interesante en Perú que se llama Innova Schools que ya conocen es una red que en los últimos 15 años ha pasado de tener 3 a tener 36 a vaticinar tiene la meta de llegar a 100 escuelas en todo Perú a estar la semana pasada con una red del municipio de Orstadt en Copenhague que es un barrio pequeñito de Copenhague que tiene una red de escuelas muy interesantes a una red de escuelas en el Cairo que están funcionando fuera del sistema público lo interesante de estas 3 experiencias de la experiencia de Innova Schools es que con un proceso muy distinto que les cuesta 1800 dólares al año por estudiante 1800 dólares están obteniendo muchísimos mejores resultados nacionales que los 1500 dólares que está invirtiendo cada el ministerio por cada alumno en el sistema público esto no quiere decir que el modelo tenga que ir hacia la externalización lo que necesitamos es ser capaces que los sistemas públicos integren y utilicen las buenas experiencias de las escuelas integrándolas como motores de innovación integrándolas como redes de municipios integrándolas como prácticas alrededor pero lo que estamos viendo es que desde modelos de blended learning que han aparecido antes también entre las 6 experiencias de las que hablaba David se está produciendo un proceso de aceleración en un modelo de escuela que con la misma inversión en Perú está obteniendo muchísimos mejores resultados y este es un caso en el que podemos ver la metodología y la extrapolación tanto el modelo de Perú como el modelo de Copenhague que está buscando un impulso de habilidades sociales y que está trabajando por medir la competencia social y ciudadana en sus aulas por medir la competencia de aprender a aprender o por la red de escuelas del Cairo tienen una característica que es la gran y el gran la gran revolución el gran enfoque de lo que estamos hablando ahora mismo en innovación lo ha compartido también muy bien Sabía hemos hablado de cómo los sistemas pasados los sistemas del siglo XX venían de la tradición de la escolarización universal buscaban que todos los estudiantes estuvieran en el aula de la manera que fuera todos para hacer lo mismo de la misma manera en el mismo tiempo distribuidos con un sentido del aula de una manera con 30 alumnos con 25 organizados que tuvieran el mismo contenido para que pasase lo mismo en el mismo lugar al gran reto que nos estamos enfrentando que es el que ha hecho que se rompa la brecha y que las escuelas se convierten en los protagonistas de los sistemas y es que cada alumno tiene distintas necesidades de aprendizaje la diversidad es desde hace muchos años la norma y necesitamos distintos escenarios distintas buenas prácticas que sean capaces de darle a cada alumno en el aula lo que necesita por lo tanto cuando estamos hablando del gran proceso de innovación educativa del gran panorama de la innovación lo que estamos buscando son modelos replicables de prácticas concretas que sean capaces de dar a cada alumno lo que necesita en el aula en un entorno de contenido curricular compartido en un enfoque nacional o en un enfoque regional con aprendizaje social y aprendizaje grupal pero que dé a cada alumno lo que necesita para despertar el máximo de su potencial y tenemos que entender que cuando estamos hablando de proyecto educativo y esto es algo que podemos hacer en el diálogo esa matriz de la que hablamos que es inamovible no es tal porque tenemos que superar el enfoque de la metodología para entender que cuando hablamos de escenario estamos hablando de cómo se comporta el alumno cómo se comporta el docente qué metodología usamos pero qué evaluación usamos cómo interaccionamos con el currículum cómo utilizamos el espacio y cómo todo eso dibujan así un escenario viable de transformación y de mejora pero un escenario concreto que busque la personalización muchas gracias y vayamos yo creo a las preguntas y al diálogo que es lo interesante yo quería antes de dar la palabra al público pediros una previsión a mí me impresionó me gustó mucho en su tiempo bueno en su tiempo que no hace tanto esos seis escenarios que planteaba la OCDE organizar el futuro de la escuela y comentaba antes a David que más que seis yo los veía de dos en dos y bueno uno sería terrible si recuerdan lo que expuso el sistema escolar se derrumba puede ocurrir se han derrumbado torres mayores y entonces ¿qué haría la población que quiere educación? pues subir a las redes es decir sería una mezcla de derrumbe y escenario y lichiano esperemos que sea lo menos probable de momento no está en el horizonte pero no es descartable otro escenario que me parece muy probable otro par de escenarios yo recuerdo una vez que François Dubé un sociólogo francés en un debate dijo el neoliberalismo discutiendo con una parte del público no es el problema es la respuesta entonces se enfadaron mucho con él porque no lo entendieron lo que dijo y me parece que tenía toda la razón es que era la respuesta que la gente da a un sistema escolar insatisfactorio en ese sentido la inercia burocrática un sistema escolar que se cierra sobre sí mismo y un sector social más ilustrado más preocupado y con medios económicos que huye hacia el mercado en función de eso me parece el otro par de escenarios posibles y me parece de hecho que es lo que estamos viviendo y lo que de momento está siendo la evolución o ha sido en los últimos años la evolución más visible del sistema educativo claro lo más deseable sería el tercer par de escenarios centros enfocados centrados en una buena enseñanza una buena educación etcétera que no quiere decir el viejo tópico de la excelencia que al mismo tiempo por ello y para ello tendrían que ser centros sociales yo creo que por ahí va la idea de más escuela o centros más polivalentes etcétera ahora la pregunta es si eso va a suceder o no yo coincido con Xavi que en la significación histórica de los jesuitas está claro ellos que inventaron más o menos esto se dan cuenta de que no funcionan pero añadiría que además los visitamos juntos y tuiteamos en medio y también nos pasamos muy bien pero yo diría que los jesuitas hicieron esto para los ricos los escolapios las salianos y demás los generalizaban a los pobres pero el que entendió por qué se hacía aunque no lo hizo ni lo inventó para nada fue Comenio que yo creo que fue el que se dio cuenta de que al mundo de la imprenta correspondía ese mundo escolar ya no se podía mantenerlo dentro lo que había sido hasta entonces puede que muchas innovaciones que celebramos entre ellas la ILE yo que sé Montessori mucha gente que ha criticado esa arquitectura escolar viscosa o como quieras llamarla pues tuviera razón pero en cierto modo se anticipaban a su tiempo y por eso quedaron en las zonas imposibles donde era imposible hacer lo que lo que hacía la escuela con una pequeña minoría o con una mayoría mucho tiempo educación especial rebotados de la escuela la infantil etcétera etcétera la cuestión es si ahora en ese entorno digital que nos rodea y que está en plena explosión y que no ha hecho más que empezar pues va a ser posible esa generalización de la innovación esa generalización de una escuela alternativa o no y esa es la pregunta que os plantearía estamos realmente no sé ante la aurora el gran día aunque haya que trabajar por ella o va a ser el enésimo intento que se desvanecerá es interesante que mencione estos escenarios hace 20 años o más que los creamos por así decir pero siguen teniendo cierto eco y si tenemos que interpretar las escuelas como un centro social sin que eso pase porque gran parte de la educación se dé fuera de la clase va a ser difícil es decir las escuelas van a ser más grandes más importantes pero de una forma más diversa y van a ser entendidas de una forma más flexible creo que hay dos elementos que bueno hay muchos pero hay dos que son difíciles y que se dan en la sociedad y que nos cuesta digerir y creo que tienen mucho que ver con esto que estamos hablando uno de ellos es que no se cuenta con las escuelas reconocemos que hay diferentes formas de educación pero mi intuición me dice que quizá debería haber nos deberíamos replantear lo que podemos llamar el nivel de primaria o el nivel elemental hasta los 13 años por ejemplo y lo que ocurre después de esa fase educativa creo que podríamos imaginar sin problema una sociedad con una experiencia educativa muy fuerte y compartida en esa parte de la edad niños que aprenden juntos comparten y una institución llamada escuela que es flexible es central pero es flexible y que da esa equidad una fundación importante y también en la educación que duda cabe pero también podríamos plantearnos ser un poquito más abiertos a permitir muchas más posibilidades después de esa edad más o menos 13 cuando los chicos tienen 14 15 años cuando bueno los chicos empiezan a tener más problemas de motivación creo que se tiende a extender el problema más allá se suele decir bueno lo haremos cuando los alumnos tengan 14, 15 años luego no ya se va a hacer en el momento de la universidad siempre parece como que se está dejando eso y deberíamos quizá pensar si en este tipo de escenario que estamos planteando más flexible que dé más posibilidades de aprendizaje quizá deberíamos ir en la dirección contraria centrarnos mucho en esa experiencia inicial y luego dar un mayor número de posibilidades a posteriori que nos daría una serie de nuevas posibilidades de aprendizaje por lo tanto yo pienso que bueno si esto será posible o no si vamos a tener la imaginación y la tolerancia necesarias en la sociedad para arriesgarnos de alguna forma no lo sé pero algunas sociedades ya lo han hecho volviendo por ejemplo a la evidencia del aprendizaje expedicionario por ejemplo creo que si se puede demostrar que hay formas de hacer las cosas que hacen participar hacen que la educación se dé de ese modo creo que las personas empezarán a tomárselo en serio y dejarán de decir simplemente que no negarse pensando que es una nueva idea innovadora que no va a ningún sitio quizá eso funciona en otros países pero no aquí etcétera eso es que se puede decir es decir a ver yo no soy futurologo ni nunca me ha gustado hacer prognosis ni brujería pero yo sí que creo que lo que he dicho antes ese gran colectivo de indiferentes expectantes creo que es un colectivo a tener muy en cuenta porque es muy numeroso y es el que va a decantar hacia donde vamos a ir teniendo siempre presente que estamos hablando de cuestiones locales es decir de culturas educativas nacionales y por tanto es muy diferente el debate educativo que puede haber en Italia o Rumanía o Canadá o el que pueda haber en España pero a la vez tiene mucho que ver con dos factores uno la ansiedad de las familias la ansiedad por el futuro la ansiedad por encontrar nuevas certezas con un perfil de familias que ha cambiado absolutamente es decir desde un pluralismo familiar aunque a cierta derecha clerical le cuesta aceptarlo pero es así pluralismo familiar familias que han y están sufriendo las consecuencias de la crisis que están incluso en este caso en Barcelona por ejemplo exigiendo escuela pública pero innovadora entonces las ansiedades de las familias sociológicamente pues serán muy diversas otras ansiedades tendrán su respuesta en el modelo de la vieja escuela en el modelo old school de certeza absoluta de resultados de cultura del esfuerzo de competitividad y además bueno pues es un sector que creo que es muy cerrado pero en ese sentido soy positivo o sea soy optimista yo creo que las nuevas jóvenes familias que han sido ya formadas en un modelo de escuela en los años 80 y 90 que ya creo que ellos han evidenciado y vivido como un modelo agotado no lo quieren replicar para sus propios hijos en el momento en que efectivamente se presenten evidencias certezas modelos que funcionan que pueden tranquilizar a esa ansiedad estos modelos emergentes o innovadores o transformadores tendrán más colchón pero siempre depende del contexto local y ese es el factor uno ansiedad de las familias factor dos que es el que más me preocupa es el estado es decir estamos en un proceso de globalización en el cual el esquema de estado nación ha entrado en crisis digámoslo así se ha desgastado pero a la vez el estado solamente tiene prácticamente la escuela como su única institución de reafirmación tanto para reafirmar las identidades nacionales de aquí todo el gran debate que se ha hecho sobre los adoctrinamientos etcétera etcétera todo el tema de la lengua en fin con un poco como siempre pasa en España desgraciadamente un poco de debate mal debate es decir un poco caótico y demás pero no deja de mostrar otra ansiedad que es precisamente cómo vamos a reinventar la soberanía de los estados y si vamos precisamente y si el propio estado va a conceder delegación descentralización autonomía a esos niveles intermedios o a los niveles micro autonomía de centro si va a ser posible que esas escuelas descentralizadas con rendición de cuentas evidentemente incluso se puedan consorciar entre ellas si podemos dar pie a fórmulas de redes de escuelas públicas que pasarían a un nivel intermedio si va a permitir que el profesorado pueda escoger su formación y no seguir la formación prescrita que tiene el ministerio o las comunidades autónomas es decir en qué medida el estado o las administraciones en definitiva las administraciones públicas entiéndase pues va a permitir esos grados de libertad creativa especialmente en sociedades como la española que está experimentando todo un proceso de repliegue y por otro lado tiene esas fuerzas modernizadoras y se produce ese duelo en el que todavía no está claro hacia dónde vamos a ir yo soy optimista como siempre como no y creo que paso a paso vamos a avanzar en esa re-evolución no se trata de como algunos piensan que es un debate entre blanco y negro que es acabar con los exámenes que es acabar con el aprendizaje memorístico no 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 se puede combinar absolutamente todo y fundamentar porque evidentemente y acabo estamos volviendo y debemos de volver al debate de fundamentos de la pedagogía pero una pedagogía evidentemente que entienda y se adapte a las necesidades del siglo XXI por no decir del año 2050 porque siempre tenemos o tendemos a pensar en término corto pero los jóvenes que van a salir en el mercado de trabajo en el 2000 actuales saldrán en un mercado de trabajo del año 2040 2050 por lo tanto soy optimista pero esas dos ansiedades familias y estado vamos a ver cómo se compatibilizan ¿no? Yo veo cinco o sea hay cinco escenarios ahora mismo que están ocurriendo en todo el mundo desde distintas fuerzas que yo creo que son son el presente más que el futuro ¿no? Lo primero que hay el primer escenario yo le pondría le podríamos decir que es el modelo de Netflix y de Spotify que es el modelo que se está generando desde Estados Unidos con toda la fuerza de generación de las tecnológicas que es buscar lo mismo que ha pasado a la experiencia audiovisual o a la experiencia musical con las plataformas encontrar una plataforma de gestión educativa que ejerza de palanca de cambio de la experiencia educativa entonces desde el enfoque estadounidense de proceso de cambio educativo y de proceso de cambio de cómo están cambiando la experiencia de cine la experiencia de comercialización la experiencia de generación de conocimiento y su fe ciega en los procesos tecnológicos hay una batalla librada acerca de cuál va a ser la herramienta que sirva para generar un proceso de transformación de las escuelas desde el proceso de lo digital desde una capa digital hay una batalla librada muy fuerte y es un escenario que está ocurriendo ahora mismo y donde todos los grandes actores de las grandes CIS 5 desde Facebook Google Amazon y tal están desde posiciones encubiertas haciendo sus propias respuestas pero buscando una capa digital que produzca un cambio en las escuelas hay otra gran batalla que es la que se está produciendo en África que tiene que ver con la aceleración de los procesos de escolarización a través de procesos tecnológicos entonces hay toda una serie de experiencias como son las Speed School y otro tipo de fundaciones que recogen a los estudiantes los sacan de los sistemas los tienen en proceso durante 3, 4, 5 meses y los vuelven a introducir al sistema acelerando sus procesos de alfabetización matemático y tal entonces esto es muy interesante porque estas experiencias de aceleración de la escolarización básica a través del uso de la tecnología nosotros desde el tercer escenario que es el escenario nuestro más europeo más de intercambio de buenas prácticas estamos desperdiciando desde el enfoque de la necesidad en Oriente Medio y en África se busca la aceleración y nosotros no estamos buscando la aceleración estamos entendiendo que hay que hacer un proceso de cambio pero que no se puede romper el ritmo que venía estipulado con la escuela el tercer escenario es el que estamos viviendo nosotros más aquí más directo que es el de cómo las escuelas están superando los niveles nacionales y están haciendo procesos de cambio y procesos de replicación o procesos de intercambio de buenas prácticas de tal manera que se están empezando a organizar redes de escuelas que incluso superando las fronteras nacionales se ponen de acuerdo entre ellas y empiezan a extrapolar y a intercambiar prácticas aún teniendo currículos distintos y principios nacionales distintos buscan encontrarse unas con otras y buscar estas buenas experiencias este sería el tercer escenario el cuarto escenario para mí es el el que va a emerger y que ya está empezando a emerger con mucha fuerza que es el el del uso de la tecnología adaptativa hace muy poco se hizo el primer reportaje en el New York Times de esta ciudad en China donde todo se está utilizando todo se está grabando todo se está recording todo se está suministrando para generar un modelo digital de valor social y una ciudadanía una ciudadanía vigilada entonces este mismo proceso se está llevando a las escuelas con la tecnología adaptada en el que se está tomando medición de el ritmo de los alumnos los niveles de aprendizaje el nivel de concentración y esto levanta muchísimos valores éticos que nosotros estamos dándole un poco la espalda porque no nos está tocando pero que se están poniendo ya en funcionamiento en China por ejemplo y en otros países de Asia y que tienen que ver ya con este uso de diademas que ven el nivel de concentración de los estudiantes y que a partir de ahí sacan algunas conclusiones acerca de que ejercicios tienen que repetir o no etcétera creo que el aprendizaje adaptativo tiene muchísimo potencial pero tiene un gran debate ético que ya nosotros nos movemos solo en el uso como consumidores de nuestros datos y tal y que está teniendo un impacto impresionante en educación y el quinto y último escenario creo que es el gran escenario de la falta que se está viviendo y de la falta de vocación y de cualificación de profesores que se está viviendo en gran parte del mundo ahora mismo en términos globales no hay profesores suficientes para hacer frente a todos los estudiantes que tiene el mundo y no hay profesores cualificados y estos son todos los grandes retos que están en el escenario mundial vamos a abrir el turno de palabra para nuestro público a ver vamos a ver tengo tres palabras por ahí vamos a empezar por el fondo yo le hago una pregunta que no sé si les interesa o no les interesa la pregunta es ¿por qué ustedes que defienden la innovación no se atreven a hacer algún tipo de presentación en la que los que venimos aquí que algunos a lo mejor sabemos algo vaya usted a saber intervengamos y les hago esa pregunta porque claro ya me ven la edad 75 años le asegura usted que en el año 60 o por ahí cuando yo empecé a interesarme de por qué mi país era el desastre que era y llegué a la conclusión de que la alternativa era la escuela empecé a escuchar a gente como como Tonucci como Alfieri como gente de aquí como Rosa Sensat y todos ellos decían una cosa que para que cambiara el mundo había que darle la palabra a los niños nosotros no somos niños pero aquí hemos venido ustedes nos han soltado su speech maravilloso speech en el que yo además no coincido en muchas cosas que han dicho y yo lo único que hago es eso ¿por qué ustedes precisamente ustedes no se atreven a haber organizado esto de otra manera? como todos sabemos leer nos dan ustedes su speech nos lo leemos nos reunimos por grupos cada uno de nosotros con nuestra experiencia la que tengamos nombramos un portavoz o algo así esto que estoy diciendo lo inventó un señor que se llamaba Alfieri y se incorporó más o menos al estudio este que se hizo que se llama Aprender a Aprender o algo así que es del año 73 que lo hizo la Unesco ¿qué ha pasado? ¿por qué ustedes no se atreven a desarrollar lo que dijo la Unesco? Muy bien pues ya tenemos una buena pregunta vamos a reunir algunas más y ahí buenas tardes o buenas noches ya gracias David Xavier Fernando Mariano yo quería hacer dos reflexiones una para David y otra para Xavier quizás recogiendo a su vez en algún momento las intervenciones del resto yo estoy de acuerdo y además estoy convencido de que las prácticas no se replican e incluso yo diría que los modelos tampoco y yo no buscaría un modelo de innovación que fuese el referente para digamos escalar o generar innovaciones lo que yo sí describiría muy bien sería procedimientos valores actitudes y acuerdos como elemento sustancial que yo creo que son denominadores de lo que son acciones y propuestas de innovación y otra cuestión también decir que es muy difícil innovar en un país en una región si por parte de las administraciones no muestra un respeto por las innovaciones una de las características digamos cuasi comunes de muchas administraciones es que cuando hay una innovación no promovida por la administración es una innovación medianamente o totalmente despreciada en cuanto a Javier ese abanico de elementos que conforman junto a la escuela una ciudad educadora o un barrio educador frente al modelo de que sea la escuela el punto central alrededor del cual el resto de agentes sociales contribuye incluso están presentes en la escuela yo creo que el camino va a ser en otra línea o al menos a mí me gustaría que fuese en otra línea que la escuela pudiera especializarse si quieres en un currículo más formalizado más científico pero que al mismo tiempo fuese un gran coordinador del resto de agentes del entorno donde ni siendo él el único coordinador porque para actividad de tiempo libre a lo mejor el centro cultural o el club de barrio o el club de jóvenes el que organizara la escuela incluso en acciones de tiempo libre del cual la escuela no es ni un conocedor ni un experto o sea no es tanto convertir la escuela las 24 horas ni la escuela se encarga de protagonizar el conocimiento o la enseñanza sino que la escuela se puede especializar si quieres dentro de una concepción abierta de un determinado currículum pero la escuela es un agente más que coordina al resto de la gente en unos ámbitos y se deja coordinar por el resto de agentes que son más expertos conocedores en otra serie de ámbitos y ya con esto termino también Xavier o sea es muy difícil hablar de innovación si las administraciones no tienen relaciones cara a cara con las escuelas seguimos insistiendo en una pensamos que las reformas se hacen en las leyes luchamos por el margen que la ley da a determinadas digamos presiones o grupos de interés y no creemos que con eso vamos avanzando en una mejor escuela yo creo que las administraciones se deberían ir relajando en este ámbito de gestión burocrática y control de los sistemas escolares dedicando mucho más energía al acompañamiento de las escuelas en sus problemas y en las respuestas que las administraciones tendrían que dar a esos problemas que tienen las escuelas muchas gracias había una palabra dos tres vamos a darlas todas porque se nos han hecho las nueve y luego se recogen desde la mesa aquí ahí al fondo y aquí buenas noches primero enhorabuena ha sido muy interesante la educación es la base del progreso de un país bueno aunque soy alemana llevo 44 años en España y me siento española es la base es el corazón del progreso de un país es la educación y aquí habéis hablado mucho de la escuela de la academia y del gobierno del poder y dónde está el poder económico e industrial porque lo que queremos todas las familias es que nuestros hijos estén preparados para el futuro y lo que yo oigo en las empresas es que no encuentran los perfiles que buscan entonces aquí yo solamente en la presentación de David he visto que se habla algo de partnership de engagement creo que es muy importante que las escuelas tengan unas conexiones un networking como decimos ahora de realmente saber a dónde va el desarrollo tecnológico qué es lo que necesitan y en eso puedo hablar del Technovation una competición internacional que solamente se ha hecho para chicas que me parece que debía ser para chicos donde chicas de 10 a 14 años y también de 15 a 18 hay dos grupos de junior y senior ya saben utilizar apps para hacer cosas importantes para la sociedad para su entorno y los padres y los monitores del colegio lo apoyan y por favor la próxima vez y en un entorno de educación donde las mujeres creo que tenemos un papel importante si puede haber una mujer es lo que os pido Tengo que decir porque esta mañana mantengo la misma conversación en Twitter que en la primera sesión había una mujer sobre 3 en esta estaba programada una mujer sobre 3 pero se cayó sola a tiempo A y en la próxima están programadas 3 sobre 3 a lo mejor se cae alguna y entra un balón no lo sé pero que sepan ustedes que son muy conscientes de eso pero claro tengo que decir lo que dije las estadísticas no se aplican a los números pequeños cuando se vea el conjunto de la conferencia veremos si hemos sido equitativos o no pero claro en cada sesión no siempre es lo más fácil allí Buenas noches muchas gracias por las ponencias me animo a intervenir estuve en la anterior mesa redonda no soy profesional de la educación y da un poco de apuro intervenir ante tantos expertos pero sí quiero decir que yo hace 4 años buscando equidad educativa me convertí en buscadora de colegios creo que en esta mesa redonda sí que se ha hablado un poco del papel de las familias y de los padres en la mesa redonda pasada Michael Fullen habló de que el alumnado acaba exhausto aburrido pues como desilusionado pero hay una realidad y es que los padres también acabamos bastante cansados y terminamos viviendo la etapa escolar de nuestros hijos que es un momento bastante interesante que se debería disfrutar que son descubrimientos aprendizajes y demás como un sarampión a ver si pasa ya rápido y nos olvidamos un poco de esto entonces veo que los padres no tenemos una participación en esta revolución educativa no se nos da voto me falta esa parte somos agentes pero no veo muy bien como realmente podemos ser factores de cambio yo personalmente lo estoy intentando pero veo que no no se recoge eso o sea somos principales protagonistas de eso a través de nuestros hijos y sin embargo no se nos da ni voz ni voto última palabra en Francia dicen que hay una profesión que es pagandelez padre de alumno con guiones que lleva mucho tiempo y requiere mucha formación gracias por todo su trabajo por todo su esfuerzo como información el presidente Trump nombró una consejera o ministra de educación para que privatizara las escuelas y también probablemente los éxitos de los hispanos afroamericanos será por su amor propio probablemente y también como información en el aprendizaje en África acelerado todo esto igual que nos apropiamos de sus tierras de sus riquezas nos apropiamos de su cultura y que olviden la cultura tradicional la sabiduría africana y eso es un contexto que se le priva a los niños africanos hay muchas cosas han hablado muchísimo hay muchísimo más que hablar yo veo he sido profesor profesor jubilado el último año había que o el siguiente había que poner vídeos que duraran dos minutos y eso me dejaba desconcertado un vídeo bueno del aparato circulatorio o del sistema nervioso no puede ser dos minutos no me cabe en la cabeza hay una esa viscosidad también se produce entre la entre la sociedad y la escuela un enseñante importante en España es Berlusconi toda esa viscosidad en televisión que llega a los a los hogares el examen está ahí en televisión en los concursos de canto los concursos de cocina ahí está bien metido el examen ahora yo creo antes y ahora yo creo la educación la enseñanza la escuela es una es una isla una isla de esperanza porque tenemos un hay un principio que es la libertad de enseñanza la libertad de cadra y eso nadie lo podrá anular entonces la escuela podrá hacer hacer mucho ella misma yo pienso que ha habido profesorado muy preparado muy interesado que los años 80 fueron estupendos esa esa educación liberal o social el tradicional de los 40 primeros años de España que nos robaron igual que igual que la toda la edad media árabe que nos nos siguen robando toda esa filosofía toda esa primera escolástica que nos siguen robando entonces los años 80 aprendimos mucho hicimos muchos cursos y fueron unos años no sé si en el 2015 los jesuitas dicen no sé qué pues no nunca han sido pedagogos los jesuitas han hablado de Rosa Sensal y se nos habló pues de muchos de muchos pedagogos y de muchos enseñantes vamos a dejar que el estado el estado perdone el estado de tenemos tenemos los jesuitas tenemos Montserrat pero yo creo que que tanto Cataluña como el resto de España no no entiendo que el estado esté influyendo en la enseñanza en la escuela pública en la escuela pública ni la ni la religión ni el estado gracias gracias es que tenemos poco tiempo vamos a dejar que respondan a todas las preguntas ya están han tomado notas muchas gracias no hay más tiempo por favor sí a ver bueno un poco te voy a responder no hace falta que todo el mundo responda a todas si no podéis elegir las que os vengan más sobre las familias a ver sí sí antes he dicho el factor ansiedad de las familias es un factor importante y es así por hacer la buena elección de escuela por la búsqueda que implica para escoger escuela y luego todos los procesos traumáticos especialmente la secundaria yo creo que es el factor clave o el eslabón débil del sistema que es la ESO que es la secundaria básica un tramo educativo inédito en nuestra ordenación histórica y que por tanto pues está ahí como un entramado flotante que espero que tenga un nuevo desarrollo futuro cuando he dicho el qué el cómo y el para qué yo he insistido en que ha de ser el profesorado como el principal sujeto de debate y si te fijas no he dicho los sindicatos de profesores he dicho el profesorado y es verdad no he dicho la familia pero es algo digamos intencionado ¿por qué? porque el profesorado debe de dar ese paso hacia adelante sin necesidad de tener sindicatos detrás sin necesidad de tener otro tipo de organizaciones incluso políticas debe ser el profesorado como tal como pedagogos como prácticos como experimentados de la práctica que lideren ese proceso de debate sobre el qué el cómo y el para qué donde evidentemente también hemos de incorporar tanto a las familias como a los niños como a los propios alumnos porque es evidente que la institución escuela por ejemplo prácticamente ha olvidado la infancia incluso en la formación inicial del profesorado en fin yo sí sí son casi 25 años pero en el casi en el último año en cuarto de formación de magisterio doble título las más seleccionadas las mejores alumnas en fin me entristeció me inquietó el hecho de que nunca habían estado nadie se había planteado durante cuatro años qué significa la infancia ni el concepto de la infancia lo habían trabajado ni siquiera conocían cuáles eran los derechos de la infancia por tanto es evidente que tenemos un modelo y hemos criticado mucho a la gramática escolar etc pero la gramática escolar existe porque hay una universidad que es la que reproduce todo ese modelo en el conjunto del sistema y acá en cambio también hay que hacerlo en la universidad efectivamente dando voz a la infancia dando voz a la familia pero yo quiero destacar que ha de ser el profesorado el que sea de autonomizar de otras instancias y esa voz es la que necesitamos para que el conjunto de la sociedad entre en ese debate respecto a lo que decía Roderigo a ver claro todo depende de las culturas educativas políticas de cada comunidad autónoma es evidente que aquí hay ciertas comunidades autónomas que la innovación la ven como una transgresión que envían a la inspección rápidamente como si fuera la policía de orden público cuando otra instancia educativa es la inspección que evidentemente se debería de transformar como acompañantes de los procesos de cambio y no reproducir ese modelo fiscalizador que también responde a cierta concepción de la matriz escolar ¿de acuerdo? y es evidente que a la vez en todas partes la innovación molesta molesta porque por eso se ha permitido en las periferias otra cosa es llevarla al corazón del sistema mientras estén en las periferias no molesta ahora en todas partes molesta sean gobiernos de un tipo o de otro signo político porque vuelvo a decir es una institución escolar la institución escolar es una institución bastante eterna y si hacemos ciertos cambios pues el electorado puede dar la espalda etcétera etcétera por eso yo creo que es más necesario que nunca abrir procesos de debate y de consenso de debate fundamentado y de consenso de diálogo entre los protagonistas directos alumnos niños profesores direcciones etcétera con los expertos que podamos acompañar en todo caso Euskadi está haciendo o ha hecho a través de su consejo escolar un proceso de debate en un marco de metodología de innovación social donde desde abajo se han propiciado ese tipo de sesiones de debate y se han subido al parlamento a presentar cuál sería el modelo escolar de futuro vamos a ver si en Euskadi nos llegan noticias interesantes ahí tenemos a la cara visible mira para atrás para abajo Hernando y luego dejamos que cierre nuestro invitado necesitamos algo que sí se puede hacer de las administraciones necesitamos un marco de entendimiento de lo que es la innovación educativa para que no se produzca una inflación y una devaluación del término que es algo que estamos viviendo ahora mismo necesitamos tener en cuenta que los procesos de innovación se evidencian en la mejora de las competencias directas de los alumnos y todo lo demás son movimientos historias entre medio entonces un centro que está haciendo muy buen trabajo está mejorando los niveles de competencia de cualquiera de las competencias de sus estudiantes no me refiero solo en las que consideramos académica matemática sino que pueden ser social ciudadana aprender a aprender está en un proceso de mejora tenemos que entender que no se trata de modernidad contra clásico sino que se trata sobre todo de un proceso de crecimiento de mejora explícita en las competencias de los estudiantes entonces hay que hacer cuanto antes un marco de entendimiento de lo que son los procesos de crecimiento y de mejora del sistema en ese paraguas de la innovación para que podamos tener un lenguaje compartido y común y empecemos a hablar de procedimientos y de una piscina enorme de buenas prácticas y de posibilidades huyendo de la varita mágica de que si pasas por no sé cuántos seminarios de formación vas a tener los resultados esperados para tu colegio porque eso evidentemente nos está empeorando y está dando un mensaje erróneo a todos acerca de lo que se trata la innovación educativa gracias Alfredo David bueno hay preguntas muy interesantes sobre la organización de la sesión supongo que los organizadores podrían ser los más indicados para responder a esa pregunta pero sí que me gustaría retomar algunas observaciones optimistas optimistas como por ejemplo el optimismo puede liderar a los pesimistas me parece que vivimos en una época en la cual uno de los grandes cambios que han originado que se cambia en la matriz es precisamente que ahora creemos que todo el mundo puede aprender antes parecía que había una sociedad en la cual había élites y ahora hemos creado una idea que es como mucho más social y seguramente esto es lo que está fomentando las nuevas ideas en educación y alimentadas por lo que es muy positivo y de hecho que ahora tenemos objetivos que son muy ambiciosos por ejemplo los objetivos de desarrollo sostenible son objetivos muy ambiciosos bueno pues supongo que nos tenemos en planeadas si podemos plantearnos objetivos cada vez más ambiciosos si no estamos hablando de educabilidad si de la gente puede o no aprender realmente aquí de lo que estamos hablando es de lo que podemos esperar que la gente sea capaz de disfrutar en una sociedad en la que hay escasez y esto es complicado porque realmente estamos intentando rediseñar el papel de la educación y hay muchos aspectos que la gente preferiría ni siquiera tener que plantearse pero tomando la pregunta de por qué es tan difícil innovar pues lo que yo creo es que una forma de abordar esto es haciendo que en la educación seguramente que Michael Fullen lo mencionó porque yo le he oído hablar de ello en la educación no se lo suele dar demasiado bien desarrollar una narrativa y me parece que la narrativa el discurso sobre la necesidad de esta innovación es algo que nosotros en la educación muy a menudo damos por hecho pensamos que bueno todos sabemos que deberíamos innovar todos sabemos que deberíamos tener unos entornos pedagógicos más potentes pues me parece que seguramente esto se tiene que desarrollar con mucho más ahínco y seguramente deba formar mayor parte del debate político así que de nuevo creo que existen posibilidades no creo que se nos esté dando demasiado bien a educación a abordar este tipo de cosas luego respecto a la vertiente económica el tema de la patronal etcétera bueno la sensación que yo tengo es que el cambio hacia un curriculum basado en competencias que es un fenómeno mundial precisamente viene promovido por esto ese énfasis sobre las habilidades y competencias es algo que realmente viene impulsado por una especie de interés económico y no es que sea malo pero creo que realmente es algo que está muy presente en los sistemas educativos donde ya me pongo un poquito más pesimista es en parte cuando hablamos de esa idea de que estamos en un mundo postindustrial no jerarquizado es que eso no lo pienso en absoluto pienso que estamos en un mundo más complejo y más opaco en el cual esas jerarquías son todavía más complicadas pero no creo que todos seamos lo mismo y al fin y al cabo me parece que una de las cosas que más problema me supone porque soy una persona que ha pasado su vida intentando desarrollar la educación ampliarla cercándome mucho en la igualdad algo que me desespera es que en mi propio país por ejemplo veo la crisis del Brexit o veo el fenómeno de Trump en Estados Unidos o veo lo que está pasando en el este de Europa etcétera y creo que la educación ha contribuido a estas crisis creo que el vínculo entre el estatus y la educación es que hay una gente que piensa que ha perdido su estatus precisamente porque toda esta gente bien educada con grados universitarios parece que están a cargo del Cotarro y ellos no y me parece que nos pone una situación muy incómoda porque la verdad es que esto va en contra de lo que yo llevo todavía viendo intentando hacer que es precisamente desarrollar ampliar incluir y el resultado que yo veo por lo menos en mi país es un odio y la educación ha formado parte de ella de ello ha sido parte más bien de la solución lo cual creo que sí ha habido avances positivos y de hecho he dedicado mi vida a la innovación etcétera pero sigo viendo que desde el punto de vista sociológico no sé parece que sí hay ideas que son muy buenas pero tienen que entender también la naturaleza del poder y la naturaleza de las inigualdades en la sociedad pues nosotros precisamente por eso tenemos que ser muy conscientes de estos aspectos sociológicos igual que estas ideas iluminadas liberales que se supone que están fomentando esa agenda de la innovación un demógrafo francés cuyo nombre no me acuerdo me recuerdo ahora que el problema era a mucha gente de educación superior es que terminan creyéndose superiores y un sociólogo muy reaccionario pero muy listo que era Demetre ya le dijo al zar una vez que si seguía expandiendo las universidades tendría pronto una nueva revuelta aristocrática como habían tenido varias es verdad que tenemos una institución de doble filo vivimos de ellas somos los supervivientes los que venimos aquí a discutir de ellas profesores universitarios profesores de todos los niveles observadores expertos y a veces nos es difícil pensar en los que cayeron por el camino lo lamentamos mucho pero no es muy difícil ponernos en su lugar pero una vez quizá donde se ligan yo creo innovación y equidad que es un tema que ha estado aquí presente porque al fin y al cabo bueno a veces se dice no es que no podemos tener innovación sin equidad o como voy a innovar yo con estos niños que tengo con estos problemas tan básicos pero tal vez somos los supervivientes porque la institución estaba hecha a la medida de una clase social de unos grupos sociales y absolutamente en contra de otros tenemos que innovar entre otras cosas buscando cómo conseguir que todos obtengan el mejor aprendizaje posible no digo resultados pisa ni nada por el estilo sino el mejor aprendizaje posible en la educación me han gustado cosas que le he oído a Hernando que veré más despacio porque lo deseable sería que la innovación educativa hiciera con la educación lo que el móvil hizo con la telefonía que llegara donde nunca habría llegado la telefonía con hilos pero bueno estamos en ello que tengo que pedir pero yo sé que este tipo de actos no permiten toda la participación que sería posible o deseable etcétera pero es el tipo de actos es decir lo que hacemos es traer a ciertas personas para tener la ocasión de escucharlas y hablar con ellas hay otro tipo de actos que se hacen en otros en otros contextos hay seminarios hay conversatorios hay redes etcétera pero aquí lo que podemos permitirnos es esto una intervención de gente que viene con un largo trabajo detrás y un pequeño debate siempre insuficiente con el público así que agradecemos la comprensión de todos lo entendemos pero lo agradecemos muchas gracias gracias